Mi desgracia terminó con el ciclo Voldemort. Ahí ya... ¿Quiere uno tras otro o qué? Sí, güey. Dijo que no me quería. Primero me dijo, sí te lo voy a dar bien fuerte porque te veo muy mal. Me dijo, ¿es esto que te internen? Yo quiero estar ahí para mi hijo, ¿no? Aunque no viva aquí conmigo, quiero irlo a ver, quiero... No, o sea, no. Lo que es estrés postraumático. Me regresaba, me regresaba a ese momento. Y era una desesperación, es que yo ya había salido porque estoy aquí. Pero sí sentía que se había metido a mi casa Voldemort. Si escuchaba yo un ruido, me paraba de ella, se metió, me va a hacer algo. Ya se vino a vengar, ya así. Pero yo desde chiquita, desde los que serás 8 años, yo escuchaba cosas o veía cosas o me pasaban cosas raras. Laura, ¿por qué abriste todos tus cajones y las puertas de tu habitación? Y yo, mamá, no sé. Yo me despertaba y todas mis puertitas de mi clóset, mis cajones, todo abierto. Me susurraban cosas al oído mientras yo estaba dormida, cosas así. Yo me iba a dormir y me acuerdo que me despertaba y estaba de cabeza en la cama. Incluso hay una anécdota horrible, güey. Es hasta toda mi familia testigo. Damas y caballeros, ¿cómo están? Estamos en la reanudación de los podcast. Ya saben que siempre me he querido dedicar a los podcast, pero luego no tenía tiempo. Pero el día de hoy me siento muy honrado de tener aquí a una creadora de contenido de antaño de las pioneras de internet. Eva de Metal, ¿cómo estás, amiga? Así es, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy muy emocionada que me hayas invitado. Me caes muy bien, siempre te lo he dicho. Ah, muchas gracias. Estoy muy contentilla que hayas pensado en mí y aquí estaremos echando el chisme. Y aparte está padre porque Eva y yo nos conocemos, o sea, nos whatsappeamos desde 2016. Años, como de, sí, oye, casi 10 años. Casi 10 años. Y cabe destacar que es la primera vez que nos vemos en persona. Por eso es la primera vez que nos vemos en persona. Por eso dije, ya, qué bueno. Sí, qué locura. Y qué bueno que estás acá en la sede MEX. Ya nos regresamos a vivir aquí, a la Ciudad de México, a la contaminación, al estrés. Aquí estamos. Pues está bien. Pues mira, ya sé que en los podcasts que has ido te han preguntado por qué Eva de Metal, si no es tu nombre y todo. Pero pues estaría interesante que otra vez nos digas por qué Eva de Metal, todo ese rollo. Vale. Es interesante. Mira, está muy chistoso. Hasta la fecha toda la gente, bueno, no toda la gente, la mayoría me dice Eva, pero yo no me llamo Eva, o sea, ni de cerca. Mi nombre real es Laura. Y esto se va con toda otra historia terrible. Es Laura Hortensia, el peor nombre del mundo. O sea, se sentaron en su papá y dijeron, ¿qué nombre es el más ojete del mundo para ponérselo y arruinarle la vida? Entonces ya fue Laura Hortensia, ¿no? En honor de una abuelita. Entonces, pero bueno, X. Yo en esa época, como saben, yo tengo un hijo, yo soy mamá. Yo me había separado de su papá en buenos términos. Hasta la fecha nos llevamos mucho. De hecho, ahorita me marcó mi hijo, que está con su papá. Todo bien. Pero yo en esa época, pues era una escuincla despechada, chilletas, que no sabía, pues, sobrellevar algo así. Entonces empecé de que de ardida, la neta, en redes sociales a escribir. ¿Cuántas tenías más o menos? Uf, tenía, ¿qué será? Como veinte, yo creo. Diecinueve, veinte, más o menos. Entonces empecé de pinches, hombre, estos son iguales. Ya sabes. Sí, sí, sí. Entonces, pues, obviamente mi ex decía, oye, estoy viendo tus redes, deja de escribir estas andeses. Y ya, no te metas en mi vida, ves como si son bien malos. Ya sabes. Sí, sí, sí. Entonces agarra y estaba yo con una de mis mejores amigas, que Alejandra Gume. Y me dice, güey, vamos a cambiarte el nombre. Ya, para que puedas despotecar y estés en paz y te cambiamos la foto y que no sepan que eres tú y yo, va. Entonces estábamos así, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? Estábamos así, que hay, no sé, Angélica, no sé, X. Y estábamos de fondo, la televisión, una película, ni siquiera sé qué película es. Estaba de fondo ahí prendida y gritaron en la película, ¡Eva! ¡Eva! Y me dice, güey, el señor nos iluminó. Es Eva. Y yo, me encanta, Eva. Entonces ya empecé así, Eva. Y yo, ¿y ahora? Eva, Eva. Y me dijo, güey, ¿te gusta el metal? Ponte metal. Y yo, va, Eva de metal. Me puse Eva de metal, me cambié una foto a una que no era yo. Y ahora sí, ¿no? Ya empecé de que, malditos hombres, no sé qué. Y por eso salió Eva de metal. Nada más para que no me estoqueara nadie, ni me relacionara, ni crear problemas, ¿no? Y ahí empezó. Ni siquiera tenía mi imagen real, nada, nada. Tuitear, empezaste de twitera. Sí. Eras twitstar, ¿no? Empecé ahí. Y pues ya, como la neta, yo tengo algo que suelo ser muy sarcástica y como que sé hacer chistes de tragedias. Entonces ahí empecé, ¿no? A hacer de mi tragedia en ese momento. Hazme reír, me burlaba de mí misma. Y me empecé, empezaron a compartirme mucho, a retweetarme mucho. Empecé a crecer un buen. Y de repente me di cuenta que ya tenía 100 mil seguidores, ¿no? Yo decía, ¿en qué momento? Si esto era de desmadre, era de vieja chilleta despechada, güey. Entonces ahí empecé a crecer. Ahí fue cuando ya, lo que se llamaba twitstars en esa época. Eso fue en 2011, ¿no? Entonces. No, ha de haber sido como en 2014, 13, por ahí. Más o menos, sí. Como 2013, ponle. Ahí empezó. ¿Y en un año creciste 100 mil seguidores en Twitter? En seis meses. Yo ya tenía 50 mil seguidores. ¿Pero qué tuiteabas o qué? Pura mamada, güey. Pura mamada. Puros memes. O sea, en esa época había como muchos memes en Twitter. Ya sabes, el típico tuit de... Tengo tanta leche que si no te hago un queso, te hago un hijo. Pendejadas así. Eso sí está bueno. Ajá. Entonces jugábamos con eso, ¿no? Y esas frases como eran muy chistosas, pues se hacían virales muy rápido. Y empecé a crecer. De repente ya veía yo en el periódico y así. Lleva de metal y un tuit cagado que puse. Y yo decía, güey, salgó hasta en el periódico. Y nadie sabía que era yo, ¿no? Ajá. No, mucha, hasta en el periódico saliste. Sí, sí. Y yo dije, bueno, no lo tomaba como muy en serio. Dije, bueno, pues estás cagado, ¿no? Hasta ahí. Hasta ahí. Porque al final no estaba ni mi cara. Hasta que ya un día dije, ay, chinga su madre. Ya voy a poner quién soy. Y ya cambié la foto. Empecé a subir. Me acuerdo que mi primer foto, que fue muy famosa en esa época, era una foto mía con lentes de pasta. ¿Ves que en esa época todo el mundo andaba que con los bigotes, los hipsters? Era hipster la onda, ¿no? Ajá. Entonces me puse mis lentes de pasta negros, una sudadera de Superman. Y esa fue mi foto de perfil como mil años, como cinco años. Y ahí ya como quería conocer mi rostro y todo. Y ya la gente me ubicaba como Eva. Entonces ya Eva, 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 Eva para todo. Incluso ya conocidos míos, amigos míos, gente que apenas me empezaba a conocer. Yo era Eva, era Eva. Está padre, ¿no? El nombre de Eva. A mí me encanta, me encanta. Jamás lo hubiera pensado. Pero aquí fue que pasó que me volví todavía más viral, más viral, pero no porque yo quisiera. Un chico de mi prepa, no voy a decir nombres, tú sabes quién eres, que teníamos pique porque él en prepa me robó mi celular. O sea, yo me salí a comprar en recreo, en mi tiempo libre. Salí a comprarme mi lunch, mi comida. Y cuando regresé, yo había guardado mi celular en la mochila. Ya no estaba, ¿no? Y yo, no mames, ¿dónde está? Histérica, hice un desmadre. El director, todo mundo, pues fueron, la neta, reaccionaron muy bien. Y nadie va a salir del salón. Vamos a revisar todas las mochilas hasta que salga, porque era mi cartera y mi celular. Entonces ya checaron mochila por mochila. ¿Y dónde estaban? En la mochila de este bato. Estaba ahí mi celular y la cartera. Entonces, bueno, un desmadre. Yo le dije hasta de lo que se iba a morir. Ya nos agarramos, odio. Hice que lo suspendieran. Horrible, ¿no? Ya quedó como el rata. Entonces él me culpaba a mí de yo haberle dañado su imagen. Pobrecito bebé, todavía hay que me robar. Toda ratero se pone así. Ay, sí, la víctima. Entonces, pues ya me agarró tirre. Y yo para ese entonces, yo ya estaba empezando a ser famosa en los periódicos, ya puse mi imagen. Y él se dio cuenta. Dijo, ay, esta vieja es la que estudiaba conmigo. Entonces le ocurrió abrir el anuario de prepa, de cuando estudiaba yo con él. Ah, yo vi esa foto. Asquerosa, güey. ¿Salió? ¿Esa foto salió por ese güey? Güey, sí. Me veo de la chica. Bueno, es que también en esa época estábamos amorfos, güey. Estaba horrenda. Aparte, según yo era gótica, y como no quería sonreír, salí en la foto así. Asquerosa. La foto más horrible. O sea, si quieren, búsquenla. No me da pena. Agarró, la escaneó, la publicó en Twitter y empezó. Aquí está su eva de metal. Ja, 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 ja. Que publicó la foto del anuario. Sí. Se le ocurrió escanear la foto, publicarla. Aquí está su eva de metal. Obviamente, pues, se volvió viral. Porque, pues, obviamente. A ver, ¿ves de entrada? Ningún youtuber ni influencer se llama así. O sea, Whatever Tomorrow no se llama Whatever Tomorrow. Se los juro. Entonces la mayoría se cambian de nombre. Ah, yo pensaba que sí. Whatever Tomorrow Pérez. Así dice. Entonces, obviamente, pues, no iba a decir eva de metal. Pero decía Laura Hortensia. Laura Hortensia Villanueva Pérez. Que es mi nombre real. Villanueva. Ajá. Pero ya te imaginarás, güey. De repente. De hecho, yo me llevaba con el Whatever en esa época. Y me dijo, no te metas a redes. Y yo, ¿por qué? Pues, ¿qué hice? Me metí. Yo empezaba como ya a ser famosilla. Empecé a subir dos que tres videitos. Entonces ya me empezaban a seguir influencers de esa época. Y él me dijo, no te metas. Me metí y de repente, trending topic. Eh, cambia nombre de películas por Hortensia. Y otro trending topic. Hortensia de metal. Y yo, ¿qué está pasando, güey? ¿Fuiste tendencia por eso? Güey, pero fue de que dos días. Así troleándome todo México. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, eras como Nimo. De que nadie sabía tu cara. No, sí. Tenías tu cara, ¿no? Sí, ya en ese momento ya tenía mi cara. Ya, ok. Pero no sabían mi nombre. Que tampoco es que yo lo ocultara. Simplemente me puse viva de metal por lo de mi ex. Y ya está. Nunca me pasó por aquí. No quiero que sepan que me llamo. No. Simplemente elegí otro nombre y ya está. Entonces, de repente vi. Pero ya eran troleos ojetes, güey. Los primeros me daban risa, ¿no? De que cambia nombre de Harry Potter y las Hortensias de no sé qué. Ajá, güey. Y me cagaba. Me cagaba de risa. Pero de repente entraron ya en un... La dinámica ya no fue divertida. De repente ya era de que era de metal. De que no sé qué. Y como ya empezó a ponerse de modita en esos días de estarme jodiendo, alguien filtró también que yo era mamá. Entonces dijeron, ah, además de que oculta el nombre, oculta a su hijo. Yo no oculto nada. Simplemente puse eva de metal y ya está. Entonces dijeron, no, además de que se llama Hortensia, tiene un hijo, que es mamá soltera, que es una... Cosas horribles. O sea, subían fotos horrendas con mi hijo. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿encontraron la foto de tu hijo o qué? Ajá, empezaron a filtrar cosas. Esa información que yo supongo que entre mismos conocidos que empezaron a pasarse información, dijeron, jajaja, qué chistoso hay que subirnos al tren del mame y cruzaron la línea. O sea, ya fueron como dos, tres días de que yo neta ya me tiraba a llorar de qué voy a hacer. Más la gente en esos años, según yo, era más cruel que ahorita. Estaba bien pesado Twitter. Era muy pesado internet. Y en especial Twitter era de por sí ahorita. Es esto. Ajá. Y en esa época que empezaba, pues no había filtros, no había tanto pedo. Era todavía peor. O sea, esa red social siempre ha sido la neta bien venenosa. Entonces sí, la neta me dio para abajo. Fue horrible. Dije, no manches, qué poca madre. Güey, se metieron tanto en el renglón de vamos a joder a Eva que se empezaron a inventar historias. Chécate esta. De repente vi que unos vatos empezaron a platicar. Yo sí sé que es mamá porque ella se metió con el gerente de una tienda Coppel. No manches que se inventaron eso. Güey, es hijo de un gerente de tienda Coppel. Y como era casado y la esposa se... Y yo dije, ¿qué es esto, güey? Y tenía muchos likes y retuits y todo. Sí, y todo sí es cierto. Y empezaron a inventar historias y yo, guau. O sea, guau. Se fue las manos, ¿no? Y dije... ¿Parece entonces nada más eras twitstar o ya también youtuber? Empecé a subir videitos pedorritos. De qué tonterías. Tutoriales de cómo hacer cuando alguien te molesta. O tutoriales. Tonterías. Videos X que lo hacía aburrida y ya está. Realmente no me dedicaba a nada de eso. Pero pues ya empezaba en YouTube. Ya empezaba, ¿no? Entonces yo agarré... Pues me fui a la... O sea, me deprimí horrible. Neta. O sea, cerré mis redes. Como tres días. Me la pasé tirada llorando. Dije, ya me arruinaron la vida. Horrible. Me sentía muy mal. Y un día... No sé si recuerdan. Eso solo lo recuerdan ancianos como yo. Había un twitstar en esa época que se llamaba Willy Wo. Que tenía la foto de Mauricio Garcés. No sé si te acuerdas. En el perfil. Era el twitstar mayor. Bueno, se llamaba Willy Wo. Yo me acuerdo del Jeringas Loco y eso. Ah, bueno. Haz cuenta. Era como de ese estilo. Y él era muy conocido. Y él me escribió. Y me dijo, oye, es que ya vi lo que está pasando. No seas tonta. Aprovecha, güey. No seas tonta. Aprovecha la ola. No seas tonta. Le digo, sí, no, pero es que no puedo. Me dijo, sí puedes. Y él me dijo, vas a abrir tus cuentas otra vez, tu Twitter, y vas a poner esto. Lo copias y lo pegas. Y yo, ¿qué cosa? Y decía, hola. Me llamo Laura Hortensia, con mayúsculas, Villanueva Pérez. Y soy más famosa que los vidros y Jesucristo. Eso me dijo, tú ponlo. Y yo dije, ching... Abrí mis cuentas, puse el tuit. Un cagero viral. Así, todos los retuits del universo. Me empezó a seguir un buen de gente. Y todos, jajaja, qué buen comeback. Así como que, pum. Se hizo un desmadre, ¿no? Otros, obviamente, ¿cómo te atreves a meterte con Jesucristo? Es que es parte de la inercia, ¿no? El generar conversación en redes. Exacto. Entonces, me pareció una gran idea. Y ya. Entonces, se volvió viral. De repente, yo pasé de 100 mil seguidores a medio millón. Así, pum. Un monstruo. Mis videos de que tenían mil vistas. De repente, ya tenían 90 mil, 100 mil. Y yo dije, guau. ¿En YouTube? Sí. A la madre. Así de paso. Nada más por eso. No manches. Sí, yo dije. Eso fue en 2013, 2014. Por ahí, sí. Ya entrando por ahí. Ajá. Entonces, una prima mía me dijo, no seas tonta, güey. Ya tienes las vistas. Vamos a hacer videos. Vamos a hacer videos. Tú agárrate. Y yo, bájalo. Y yo me acuerdo que en esa época llegó mi hermano bien contento porque se acababa. Yo vivía en esa época con mi papá, con mi hermano, con dos primas y, pues, yo, ¿no? Bueno, y mi hijo, obviamente. Y llegó mi hermano bien feliz. Y dice, miren, no mames. Me compré una máquina para hacer palomitas. De esas rojitas. Ajá. Estaba bien contento. Y yo, güey, me encanta. Entonces, agarré y empecé a abrirla, pero bien p******, ¿no? Rompía todo y así. Y mi prima se me quedó bien y se empezó a cagar de risa y me dijo, estás bien p******, güey. Y yo, óyeme. Me dijo, no, pero estás increíble, güey. Déjame grabarte. Y yo, va. Y ya me grabó y me dijo, abre el producto y vamos a probarlo. Y yo, ok. Entonces, yo empecé a abrir puras pendejadas, ¿no? Empecé a hacer palomitas. Me explotaban. Se me escurrió la mantequilla. Me quemé de la b****** video. Pero muy chistoso. Y dijo, súbelo, súbelo. Yo, va, va, va. Ya nos quedamos bien tarde editando el video. Lo subí. Y al día siguiente ese video tenía ya como 300 mil vistas. Pero literalmente de un día a otro. O sea, para ese momento, hace 10, 12 años, era muchísimo. A día de hoy es un chingo más grande. Sí. Para YouTube sí, porque TikTok es como más que se hacen más violencia. Más fácil, claro. Pero YouTube, o sea, YouTube es como el doctorado en redes sociales. Sí. Y yo me quedé así y dije, guau. Con ese simple video ya me llegó mi correo de ya puedes monetizar tu canal. Ya cumpliste con las horas, con reproducciones, con todos seguidores, porque ya también empezaron a seguir muchas personas. Y tu madre active la, 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 ¿cómo se llama? La monetización. La monetización. Ahí la active. Ahí empezó todo. Y fíjate cómo todo se dio sin que yo lo buscara. Yo solamente estaba tuiteando pendejada. Todo fue, fíjate, no hay mal que por bien no venga. Todo fue por este güey que filtró la foto del anuario, que yo me acuerdo de haberla visto. Sí, güey. Y por eso fue como una bola de nieve que fue creciendo. Ajá. Y estuvo muy bien porque yo ya había planeado cerrar todo. Mis amigos me dijeron, no seas pa... Entonces, gracias a ellos, dije, voy a tomar esta caca y convertirla en oro. Y es lo que hicimos. Ahí empezó. Y ahí, en ese tiempo, ¿con quién te llevabas? ¿Quiénes eran tus amigos creadores? Pues yo me empecé a llevar mucho con el Whatever. Me empecé a llevar con Ryan, The Brian Show. Ah, me cae muy bien. Sí, tipazo. Ryan es un tipazo. Empecé, se me acercaron también Alex Estrechi, por ejemplo. Nos íbamos de Peduchis a la casa de Yayo Gutiérrez. Ahí empecé como que es un hilito, ¿no? Empiezas a conocer... Ah, te ibas con los old school. Sí, íbamos a... ¿Y conociste a Yayo en su versión gorda o delgada? Lo vi en la transición. Yo lo conocí gordito y conforme íbamos saliendo a todos los fines, estaba de moda ir los tuiteros y youtubers al Bulldog Café. Ahí también fui. Increíble, que ahora ya en paz descanse. Lo vi viendo como su transición a bajar de peso y todo. Y empecé a llevarme con todos los de antaño. Todos. Xpania, por ejemplo. Guavir, todos. Ah, de la primera camada. Esos son de los de la primera. Algunos dirán, no, que el Crite, no sé qué. Bueno, eso ya estamos hablando de que ya tienes que tener seguro de vida. Sí, 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 no, no, no. No, que el Crite de Carlos Arispino. Ya, eso ya es... Eso ya es... Eso ya es otro rollo. Sí. Pero uno de los de inicio eran Guavir. ¿Qué otro me dijiste? Estrechi, Yayo. Yayo. Luisito Comunica. Yo lo conocí trabajando a él. Cuando era humilde. Trabajaba... De editor, ¿no? Cargaba cámaras y editaba videos para... Leo de la O. Para Leo de la O. Sí. Ahí lo conocí yo. También Leo de la O, qué pedo, ¿no? Como desde el inicio, como que empezó con su agencia y todo el rollo. Se volvió. Ahí era de la banda de Geru también. No sé cómo es el Geru. Güey, claro, Geru. Pepe Problemas, claro, con todos ellos. Güey, te voy a contar una anécdota muy cagada. Cuando yo ya pasó todo esto, obviamente Leo de la O me contactó. Empezó como a conseguirme campañas y todo. Ya empecé a subir siempre videos. De ahí nació realmente Funciona Este Pedul, de probar esa maquinita. Empecé a probar cosas nuevas. Empecé a crecer. Y un día Leo me dice, te tengo una campaña para una marca de coches. Vente a mi agencia. O sea, grabamos aquí el video, nada más tenía que yo manejarlo. Y de repente llega Luisito Comunica. Todavía no era Luisito. Con su cámara dice, hola Eva, soy Luis. Hoy te voy a grabar. Y él me grabó esa campaña. Él la editó y todo. Y digo, qué cagado. Que yo lo vi que era así. Y ahorita es increíblemente grande. O sea, logro muchísimo. Qué padre, ¿no? Sí, está cañón. Sí, y me dio mucha risa. Dije, guau. A mí, ¿tú sabes qué me tocó vinculado un poco a eso? Que la novia de Luisito, bueno, la exnovia, me editara un video. ¿A poco? Fue este. Sí, para la gente que... Sí, Cintia. No me cae tan bien, pero como dicen, honor a quien honor merece. Eso no lo había contado porque pues nada más salvo de lo que es público. Pero pues también, a pesar de que andaba con Luisito, ella también estaba en el jale. Ella también chambeaba. Ella siempre trabajó. Eso sí, ellos creen que era Luis. Bueno, no sé si haya habido un momento donde ya se enfocó más en ayudar a Luis. Pero a mí me tocó que ya eran novios y ella empezó a jalar en la network donde estoy. Pidió trabajo y todo. Sí, claro. Y me editó un video. Y está chido ver cómo la gente va evolucionando. Cómo evolucionando, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Oye, y también ya que eras twitera, no sé, te sé que digo, redes sociales y todo, siempre hay como mafias. Pues es lo que Twitter era, había como gente bien como ya que se la sabía, así como de... ¿Cómo? De bots o de cosas así, o sea... Ah, uy, sí, claro, claro. Había hasta gente que ya pagaba bots y había un programa donde tú ya programabas todos los tuits y todo. Y se hacían retuits para tener un chingo de interacción y todo. Y vendían campañas y todo era falso, todo eran bots. Y vendían campañas a marcas grandes y era que 50 mil pesos por tantos tuits. Y era puro bot, era un programa automatizado. Que decía, esto es una locura, nunca me metí a eso, pero sí conocía a varias personas que lo hacían. Y sacaban un varote, o sea, era una locura, era una locura. No, machis, ¿te acuerdas de los de Legion Hulk? Sí, ay, no, sí, güey. Y los de Seguidores de la Grasa. Oye, eso ya es de ancianos. Estamos revelando nuestra ancianidad. Sí, es que sabes que me acordé cuando yo empecé también en 2015. Bueno, empecé en 2014, pero en 2015 ya empecé más o menos. Que estaba yo en YouNow y que pues yo era como más este, pues en ese entonces era más como críticas y más acá, contenido de humor negro. Y este, y pues había gente que luego no me quería tanto en 2015. Ajá. Y los de Legion Hulk se organizaron para atacarme y yo estaba nervioso. O sea, yo ahorita, digo, me vale madres, ahorita como que. Sí, ya aprendes, ya. Sí, me vale madres. Pero entonces, estaba yo en YouNow, hashtag LH, hashtag LH. Y ya creo que luego. O sea, entraron en vivo a joder. Ajá. Ay, Dios. Es que eso es lo peor que haces en vivo. Paniquearte. Y ya luego me hice como cuate de los de Legion Hulk, una cosa así ya. Ay, bueno, es que eran matos que se dedicaban a joder personas. Y se juntaban un chorro a destrozar. Entonces, puf, sí, sí estaba pesado. Y eran versus, eran los de Legion Hulk y los seguidores de la grasa. Sí, no, no. Ahora, ahora grasa es otra cosa. Ahora es un tenis, ¿no? Sí, ahora es otro rollo. Ya nada que ver. Oye, también algo que me ha llamado mucho, este, la atención. Y además de tu crecimiento y de que eres pionera y todo. Es que, o sea, yo pensaba que eras como de religión satánica o algo así por la onda del metal. ¿Qué onda con eso? Que mucha gente me ha dicho eso. Como yo ponía Eva de metal y hacía de broma en mis videos de ¡Viva Satán! Y babosadas. ¿Verdad? Pues sí. Pero mucha gente pensó que neta yo era satánica. O sea, que neta yo llegaba a mi casa a hacer mis rituales, la chingada. No, nunca en la vida. Yo soy de familia. Todos son católicos. Me llevaban a la iglesia. De hecho, fui a escuela de monjas. O sea, yo, pues, todo normal. Pero me gustó hacer este personajillo de rebelde, como era metalera. Pues, ¡Viva Satán! ¿No? O sea, como que ya lo relacionas. Y dije, pues, vamos a explotar este personaje. Pero no, güey, ni de pedo. No, nunca, nunca en la vida. Pero todo el mundo me decía. Mucha gente me decía, es que tú eras satánica, ¿verdad? Y yo, ¡ay, no! ¿Y qué bandas de metal te gustaban o te gustan? Pues, mira, yo en esa época escuchaba mucho Marilyn Manson, Slayer, Pantera. System of the Down, ¿hay una que es así, no? Sí, también me gustaba. Pero yo era más como más metal. Me gustaba Bullet for My Valentine, Atreyu, Metalcore. Ajá. Yo sí era de esas de que vas a la fiesta y pones tu música y todos se van. De la que no tienes amigos. Así, ¡ay, no! Ya va a poner Eva su pinche música. Esa era yo, güey. Y ya salía... Y todo eso. ¿Metálica también? Sí, metálica también. Es que yo crecí escuchando metal. Mi papá es la persona más metalera que te imaginé. Ah, ok. Entonces, haz cuenta, mi primer concierto a los cuatro años fue Iron Man. Iron Maiden, güey. Entonces... Iron Maiden. Claro, mi papá lo ves con su camisita, pero se desabrocha y abajo trae playeras ahí de Slayer, de sepultura, así. ¿O eso es metal o rock? ¿O también les gusta ACDC y eso? Ah, claro, ACDC. Sí, no, rock, metal en general. En general. O sea, también punk, por ejemplo. Joder, me encanta ACDC. Sí, ACDC y eminencia. Entonces, sí, todo. Como crecí escuchando todo eso, pues se volvió parte de mí. A mí me encanta. Crecí con ello. ¿Y entonces te considerabas en la escuela gótica, emo? Bueno, vean mi foto de perfil. Según yo, güey, era la más dark del mundo. O sea, yo me imaginaba así que entraba a mi escuela y entraba levitando, güey. Yo me imaginaba... Así, güey, me imaginaba levitando. Yo era la más dark, güey. Era una escuincla de 12 años, o sea, también. Pero si yo... Hubo una época que era gótica. Me pintaba mis cruces al revés aquí. No es cierto. Por Dios. Con razón pensaba esas cosas, ¿no? Ajá. Es más como la estética. La estética gótica y eso que la cruza al revés. A ver, pero son símbolos. ¿No te llegaron a pasar cosas paranormales por eso? Fíjate que en esa época... Me han pasado cosas paranormales, pero no por el metal ni por mi forma de vestir ni eso. Sí me han pasado cosas, pero ha sido independiente. Como que la música yo era más bien un escape, diversión y ya está. No me lo tomaba en serio. No era más de... ¡Ay! Voy a hacerle un altar a Marilyn Manson idolatrarlo. No. Solo disfrutaba la música. Pero sí, cosas paranormales sí, pero son independientes de esa... Ok. ¿Crees que no va relacionado con eso? Sí, no. Pero a ver, es que ¿por qué le estoy preguntando, Eva, de metal lo de las acciones paranormales? Paranormales. Además de que a mí me gustan todos los podcasts que tengan que ver con lo paranormal. Este, yo me acuerdo una vez que fuiste a jugar a la Ouija en el Parque Hundido. Sí. Era un en vivo. Eh, he probado la Ouija varias veces. Primero, en un Realmente Funciona Este Pedul, que fue el programa que empecé después de lo de las palomitas. Probaba muchos productos, desde juguetes, celulares, todo lo que se me ocurriera. Y una amiga me dijo, vamos a probar la Ouija, güey. Y yo, híjole, no lo sé. ¿Eso te va miedo? Sí, claro. Yo, mira, no sé, estamos aquí vivos, no sabemos qué hay más allá, pero sí creo que existe el bien y el mal. Eso es un hecho. Y andarle jugando al ver... Tú no sabes que puedes moverle, ¿no? Pero en ese momento dije, bueno, vamos a hacerlo y no nos lo tomamos en serio. Que sea de desmadre, güey. Órale, va, vamos a fingir. Dijimos, va. Entonces ya fuimos a un parque en la noche. Me dijo, tenemos que esperar a que sean las 3 de la mañana, creo, 2 de la mañana a la hora del diablo, no sé. Dije, órale, va. Llegamos al parque. Y yo estaba 100% convencida de que yo iba a hacerlo de desmadre y jajaja, ¿no? Entonces ya llegamos y me dice, mi amiga sí sabe de eso. Ella hasta incluso estudió un poquito antes. Me dijo que había que... Hay un tipo de, no rezo, como una oración para abrir las puertas. No sé, no se metan en esas cosas, bebé. Esto es una anécdota fea. Entonces ya, llegamos, hicimos que la oración, nos sentamos, que las manos, la Ouija. Y de repente, pues ya empezamos, ¿no? Yo me metí de esto a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana en un parque, solas. Ella y yo, que además ahí te expones a borrachales o ve tú a saber, ¿no? Y con cámaras, güey. Pero bueno. Entonces ya estábamos ahí. Y de repente estábamos las dos con la madrecita de la Ouija. No sé, una aguja, no sé. No, no sé cómo se llama, pero sí tiene... Ajá. El planchet. Ajá. Y entonces yo tenía los dedos y ella tenía los suyos. Y de repente, puh, sentimos un jalón. Y yo en mi cabeza dije, ay, pinche, se llama Ale. Pues la misma amiga de Eva, la que me dijo el nombre, Alejandra Gume, ella. Y dije, ay, pinche, Ale. Seguramente fue ella. Y me dijo después que ella pensó lo mismo. Dijo, ay, pinche, Eva, seguro fue ella. Pensamos lo mismo. Entonces yo le seguí el juego. Yo dije, ay, vamos a fingir, ¿no? Y de repente dije, no mames, si se está moviendo. Pero yo decía de broma porque yo imaginaba que era ella. Y ella también decía, güey, si se movió, socorro, auxilio. Porque pensaba que era yo. Y seguimos y seguimos el desmadre. Y de repente empezamos a escuchar. No había nadie. Nadie, literal nadie. Empezamos a escuchar alguien que pasó corriendo al lado de nosotras. Unos pasos porque había como hojitas que se habían caído de los árboles. Se escucharon las pisadas de las hojas. Ahí está en el video. Y las dos así nos quedamos de, ¿qué pedo? ¿Te deberíamos de tener miedo? ¿Qué pedo? Y me dijo, ha de ser algún borracho. Tranquila, no pasa nada. Detuvimos la grabación. Que ahí es otro error. Se supone que cuando tú juegas Ouija, no debes de separar los dedos. No. Es lo peor que puedes hacer, güey. Pues ahí van las dos taradas, ¿no? Vamos a ver qué fue. Dejé de grabar. Empezamos a ver. No había nadie, nadie. O sea, prendí mi coche para iluminar. No había nadie a kilómetros a la redonda. Dije, qué chingos. Me dijo, no, tranquila, debe ser el aire. No te mal viajes. Pero fue en vivo, ¿no? Es que fue otra vez. Le he probado dos veces. Una en vivo y esa fue la primerita. Ok. Entonces ya. Nos espantamos. Me dijo, tranquila, no pasa nada. Fue el aire. Y yo, órale, va. Y ahí fue cuando le dije, oye, güey. Y al principio, tú moviste la aguja, ¿verdad? Porque me dijo, no, güey. Yo pensé que había sido tú. Y ahí nos quedamos viendo las dos de... No está bien lo que estamos haciendo. Sí, o sea, no está bien. Ya, total, pasó. Dijimos, vamos a terminar este video. Ya, no pasa nada. Seguimos grabando. Y de repente, no es broma, Mau. Se empezó a escuchar una voz como de hombre. Como si susurrara algo. Como, pero no se entendía. Como que las dos volteamos al mismo tiempo. Nos llamó a las dos al mismo tiempo. Le dije, güey, tenemos que parar ya esto. O sea, esto ya no está chido. O sea, regresaron y siguieron dándole. Seguimos porque dije, hay que acabar el video, güey. Ya, nada más tómatelo de broma. Y yo, órale. Ay, sí. Empezamos a moverlo a drede nosotras. Ya nos lo tomamos de juego. Pero ya empezamos a escuchar una voz como de un hombre, no sé. Y la escuchamos las dos al mismo tiempo y volteamos las dos al mismo tiempo. Le dije, vamos a terminar esto y nos vamos. Pero ya, pero ya. Y no es broma. Todo está en el video. De repente ya dije, vamos a hacer dos preguntas más y lo cerramos. Va, rápido. Empezamos a hacer la pregunta. Y empezó a pegar un viento tan horrible, tan horrible que hasta la cámara se cayó. Empezaron a caernos hojas. Dije, esto ya se parece a la película de los cuervos. Ya sabes, la película esa de antaño. Y dije, no, en la pinche vida. O sea, acabamos el S. Intentamos, según nosotras, cerrar la puerta que habíamos abierto. Terminamos el video. Bye. O sea, dije, yo, yo, esto no le vuelvo a entrar. Está horrible, güey. Nos dio mucho miedo. Y yo me quedé como con un pesar de espalda. No sé cómo expliqué. Como si alguien estuviera sentado en mi espalda como un mes. Yo le decía, Alex, que siento que alguien lo tengo arriba. Como si se hubiera subido el muerto. No tengo idea. Yo sentí a alguien arriba. De verdad. Me despertaba y me sentía un peso en la espalda. Me dolía. Me sentía apagada. ¿No escuchabas sonidos o cosas así extrañas? Fíjate que yo no. Pero mi amiga me dijo que ya sí. Que incluso en una habitación de su casa, que estaba vacía. Ya no vivía nadie ahí. Empezó a oler a flores. Me dijo, güey, está oliendo mucho a flores. Mucho, mucho a flores. Entonces nos espantamos. Y yo me acuerdo que en esa época dijimos, vamos a hacer como una limpia. Un ritual. Investigamos y todo. Yo me fui a su casa. Hicimos un como ritual de limpia con velas blancas y todo para, pues para evitar pedos, ¿no? Pero sí, pues sí. A ella sí le pasaban cosas. Escuchaba cosas en el cuarto. Como que no sé si se fue más con ella. No tengo idea. Empezó a oler a rosas. Le cerraban la puerta. Y ya hicimos como ese ritualito para zafarnos. Y dije, no, güey. Esto está muy cabrón. No, no está chido. Nos dio miedo, la verdad. Pero después de ese ritual ya empezaron a bajar como que la incidencia de que sintieras. De hecho, después de ese ritual, a mí en lo personal ya no... Ya no sentiste nada. No, ya nada, nada, nada. ¿Y qué ritual fue? No me acuerdo. Es que tiene como 11 años. Pero sí me acuerdo que ella consiguió incluso la oración. Fuimos por velas, incienso. Todo lo que teníamos que poner quemamos como palo santo. No sé, varias cosas. Y sí, la verdad es que sí. Pues al menos en mi caso yo ya... Por ahí ya no pasó nada más. ¿Y la segunda vez que jugaron Ouija pasó algo? La segunda vez fue en stream. Yo empecé a hacer streams en Twitch hace como dos años. Que lo dejé un momento, pero ya voy a retomarlo. Y de desmadre también una amiga me dijo, vamos a probar una Ouija. Pero esta Ouija es una de Barbie. Un amigo hace Barbies y cosas de Barbie. Y las vende en su tienda. Hizo una Ouija bien bonita, como de los 80, rosa, brillante, con diamantina y todo, de Barbie. Súper linda. Me dijo, vamos a probar esta. Igual de juego. Yo le dije, híjole, es que puse esto. Y el otro me dijo, no, lo vamos a hacer de broma. O sea, no vamos a ni hacer oraciones ni estupideces. Nos vamos a sentar tú y yo de, mamá. Así. No tontería, ¿no? Dije, bueno, va. Es que también está eso más peligroso, ¿no? Que se lo tomen a juego en vez de algo más serio. Es lo que te iba a decir. Porque también, ok, la otra igual no lo hicimos de broma, pero lo hicimos con seriedad y con respeto. Y aquí yo lo quise hacer de juego. De hecho, en el stream empezamos con música como diabólica. Nos disfrazamos las dos, güey. Así de Halloween, como novias muertes. Pusimos el vestido. Puse luces así tenues. Estaba horrible el stream. O sea, mi set-up todo diabólico así. Y con velas prendidas. Y empezamos así acá. No me acuerdo ni cómo empezamos. Creo que empezamos a decir lo de la película de Jóvenes Brujas. Ligera, como no sé qué. Fuerte, como na-na-na. Ligera, como... Y estábamos así las dos. Como locas. Estuvimos 10 minutos en el intro del stream. No, esas palabras sí tienen poder. Sí, no. Nos mamamos. Yo pensé, yo dije, es de comedia, es Halloween. De hecho, era Halloween. Por eso hicimos ese stream. No, güey. La peor idea de la vida. Y seguimos. Empezamos a hacer el stream. Dijimos, hola, bebés. Bienvenidos. Vamos a probar la Ouija el día de hoy. Blah, blah, blah. Y ya estábamos riéndonos, la neta. Estábamos, jajaja, jojojo. ¿Quién está aquí? No sé qué. La chingada. Y de repente también ese stream lo tengo en mi canal. ¿De Twitch? De mi canal. No, ese lo subí, lo resubí en mi canal de YouTube. Porque en Twitch tienen como vigencia los videos y se borran. Y se van borrando. Ajá, entonces ya no. Estábamos jugando y de repente los arreglos que puse empezaron a desprenderse así. Crick, crick, crick. Y nos quedamos viendo las dos así. Y volteamos y dijimos, uf. Y yo dije, no pasa nada. Igual no los pegué bien como los puse con Durex. Pues no, o sea, no pasa nada. Seguimos, jajaja, jojojo. Y yo en mi setup, para los que han visto, yo soy fan de Barbie. Colecciono Barbies, tengo más de 500 Barbies, ¿no? Entonces tengo un chingo de Barbies atrás. Y seguimos jugando y de repente se ve en el video, incluso le hice zoom y cámara lenta. Se ve que una Barbie está sentada atrás de nosotras y empieza a hacerle así. ¡No manches! Por Dios. Está el video. Si quieres te lo paso y lo pones. Se empezó a mover así. Nosotros nos dimos cuenta. Yo me di cuenta hasta después, ¿no? Ya que vi el stream. Y nosotros no nos dimos cuenta. Y como no estábamos viendo el chat, porque estábamos en el desmadre, no leímos nada. Y toda la gente, no mames, se movió la muñeca. Eva, 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 Eva. Y yo tenía desactivadas los bits y eso para no interferir con lo que estábamos haciendo. Entonces yo no me daba cuenta. Todo lo que decía la gente en el chat de nosotras, ni en cuenta. Y ya, se movió la muñeca. Y seguimos, güey. Y de repente, la muñeca que estaba al lado de esa. No, de hecho creo que fue la misma. No me acuerdo. Ahí está en el video. La misma muñeca. No es broma, Mau. Te lo juro. Se levantó. ¡Pum! Y se aventó hacia abajo del mueble. O sea, se ve como se levanta. Y ¡pum! Se deja caer. Ahí fue cuando nos caeramos. De repente vi ya estaba la Barbie en mi pie. Y dije, no, güey, ya. Ya, ya. Ya, vamos a pararle. Vamos a pararlo. Paramos. Empezamos a decir, déjanos salir, déjanos salir. No nos dejaba. Salimos. Decía que no, decía que no. Decía que no. Hasta que no te diga que sí, no puedes salir del juego. Ya aquí va lo peor. Que ya fue cuando ya dejamos todo. Empezamos ya mejor a platicar. Y nos calmamos. Pusimos música tranquila. Ya todas vestidas de bruja y así. Todos llorando salida de Halloween. Y decían, ya Diosito, nos perdonas. Horrible, ¿no? Entonces ya paramos. Detuvimos el juego. Nos dejó salir al final. Y se empieza a escuchar cómo llora un muñeco. Empieza. No sé, los chicos de los noventas, dos miles. Había un muñeco que se llamaba Tondo. Mi mamá me lo dio. Era de ella. Me lo heredó a mí. Y yo lo tengo guardado en mi casa. Porque pues lo quise mucho, ¿no? Crecí con él. Se llama Tondo. Y era un bebé cabezón al que le daba varicela. Y tú tenías que ponerle una bolsita de agua caliente según para que se le quitara. Y con el calor pues se le borraban los granitos. Un bebé que me gustaba. Y me acuerdo que decía algo como, hoy hace mucho frío. Como que estaba enfermito, ¿no? Y te agradecía. Pero estaba lindo. Estaba lindo. Entonces yo lo tenía ahí en mi closet desde hace... ¿Qué será que no lo toco, güey? Nada más lo guardé ahí. 12 años guardando en una caja. 12 años. Estábamos en stream y se empezó a escuchar que hablaba el Tondo. Empezó... Oye, hace mucho frío. Pero se escuchaba lento como si no tuviera pilas. Como si... Pues es que ya está viejo, ¿no? Está jodido. Un juguete viejo. Está... Y estábamos las dos así de... ¿Qué carajos? Le pusimos pausa a todo. Y estábamos intentando escuchar qué es. ¿Qué es ese sonido? Y de repente dije, es que viene de mi closet, güey. Me paré. Está en stream todo, güey. Me paré al closet. Y dije, viene de esta caja. Y dije, no mames. Es el pinche tondo, güey. Es el pinche tondo. Y escuché que decía, hoy hace mucho frío. Pero pues con voz rara. Ahí me cagué. Ya no tenía casi batería. No quise ni tocarlo. Le dije, no, güey. Vamos a dejarlo ahí. Le dije, no, no quiero saber nada. Lo dejamos ahí. Me acuerdo que entró una chica mía al stream. Una amiga mía, perdón. Que se llama Yuli. Me dijo, amiga. Es que no. No está bien lo que hiciste. Ella cree mucho en las energías. De hecho, ella es como... Te le el tarot. Te hace limpias, güey. Ok. Ella nos guió en vivo. Todo está grabado, güey. En vivo. Para tratar de cerrar esto. Dijo, vamos a cerrar esto. Bajen por sal. Hicimos un círculo de sal. Para salir, bla, bla, bla. Estuvimos ahí como media hora, güey. Media hora. Y ya, total. Nos calmamos y todo. Pero sí estábamos muy espantadas. O sea, muy espantadas. Y ya. Decidimos... Sí cerraron el portal. Sí. Hicimos todo lo que nos dijeron. Prendimos velas y bla, bla, bla. Por suerte o por bendición de Dios, no les llegaron a pasar más cosas. O sea... Sí, güey. Estuvo fuerte, pero pudieron haber poseído a alguna de ustedes. Sí, no. O alguien más. O hacerle... No, horrible. A mí me impresionó la pinche muñeca, güey. Que esa Barbie tenía dos años sentada ahí. No las toco. Las dejé en mi set-up. Ahí están sentados desde entonces. Y se ve perfecto como... Se gira así la cabrona. Y luego se levanta y se tira, güey. No, no, no. Horrible, horrible. Horrible. Entonces, después de eso... O bueno, después o antes... ¿Tú sí crees en el fenómeno paranormal? Mira, no sé si es algo bueno o malo, pero yo toda mi vida he tenido muchos... ¿Cómo se le dice? Como manifestaciones raras que yo no entendía. Por un tiempo desaparecieron. Pero yo desde chiquita, desde los que serás ocho años, yo escuchaba cosas o veía cosas o me pasaban cosas raras. Yo me acuerdo que yo vivía en una casa que mis abuelitos le dieron a mi mamá. Ahí nos fuimos a vivir todos, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Y me pasaban cosas raras como que de repente yo me despertaba para ir a la escuela y me decía mi mamá, Laura, ¿por qué abriste todos tus cajones y las puertas de tu habitación? Y yo, mamá, no sé. Te lo juro, mi mamá está de testigo. Yo me despertaba y todas mis puertitas de mi clóset, mis cajones, todo abierto. Todos. No había un solo cajón y unas puertitas que no estuvieran abiertas. Te lo juro, Mau. ¡Hala madre! Yo decía, qué chingados... Hay veces que casi no cuento esto porque si alguien me lo contara, yo diría, ¡ay, sí, güey! No, yo sí te creo. Pero yo... Está mi mamá en mi familia de testigo. Y yo decía, es que no sé, mamá. O sea, no sé. Me pasaban varias veces. O, por ejemplo, yo me iba a dormir y me acuerdo que me despertaba y estaba de cabeza en la cama. Tenía los pies en donde va la cabeza. O sea, al revés. Al revés. Muchas veces me pasaba eso. O de repente me susurraban cosas al oído mientras yo estaba dormida. Cosas así. Ah, eso sí me ha pasado. Ajá. Es horrible. Es horrible. Yo en ese momento no entendía, güey. No entendía. Pero después supe por qué. Supe qué estaba pasando. En esa casa... Bueno, no te voy a decir qué pasó. Pero en esa misma casa donde me pasaba todo esto, incluso hay una anécdota horrible, güey. Y es hasta toda mi familia de testigo. Estábamos ya dormidos y como a las 3 de la mañana escuchamos cómo todos los trastes de la cocina se empezaron a caer. Pero así de que sartenes... Como si alguien hubiera entrado a esculcar. Sartenes, cucharas, hasta las sillas escuchaban. Y mi papá, me acuerdo que salió corriendo del cuarto y nos dijo, niños, métanse a la habitación. Nos metió con mi mamá. Y estábamos así con un chingo de miedo porque escuchamos todo. Mi papá en esa época tenía una... ¿Cómo se dice? De fuego. No, para... Sí, de seguro. Para cuidarte, para... De protección. De protección. Sacó su... Que al fin era de salva. Pero bueno, pues uno... ¿Qué vas a ver el ratero, no? ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a ver? ¿Qué es de salva? Pues bajó con su... Nos dejamos en el cuarto con mi mamá y con mi hermano. Y él bajó. Y se tardó mucho. Yo decía... Mi mamá... Es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Espérenme aquí. Bajó mi mamá. Y a los 10 minutos decía, ya pueden bajar. Y yo, ¿qué pasó? Bajamos. Mau, no había una cuchara tirada. No había una pinche servilleta movida, güey. No había nada. Nada. Me acuerdo que ese día, los cuatro nos quedamos así de que... ¿Qué acaba de pasar? En shock. En shock. Entonces, porque también ya me pasaban cosas y no me creían. Ya que empezaron a pasar estas cosas, ya me empezaron a creer, ¿no? Aquí te va. Cuando supe que estaba pasando. Eso fue como a los 8 o 9. A los 12, yo ya me decidí contarle a mi mamá algo que me pasaba. Todas las noches, yo escuchaba en el techo de mi habitación como si jalaran algo como si rasparan algo, arrastraran algo en mi techo. Y no sé por qué en mi cabeza yo decía, igual hay ratas. O igual, no sé, nunca le... Pues digo, estaba pasando lo de los trastes, me daba más miedo eso que un pinche sonidito, ¿no? Dije, igual hay un metal ahí que raspa algo. Siempre, todas las noches, o la mayoría de ellas, yo lo escuchaba. Nunca le di importancia. Entonces, un día, cuando me acuerdo que acababa de pasar lo de los trastes de la cocina, le dije a mi mamá, oye, es que a mí me han pasado más cosas. Dijo, ¿qué te ha pasado? Ya le platiqué algunas. Y me dije, también tuviste lo de los cajones, bla, bla. Y le dije, también hay algo muy chistoso. Todas las noches yo escucho esto en el techo de mi habitación, como si arrastraran algo de metal, unas llantas o algo. Y yo me acuerdo que mi mamá se quedó así. Se quedó así. Y le dije, ¿qué? Me dijo, no, nada. Le dije, no, dime qué. Me dijo, no, nada, mi amor, nada. Y me acuerdo que en ese momento, más en la noche, no sé, fue a llamarle a mi abuelita por teléfono. Le dijo, oye, es que me dijo Laura que está escuchando esto, esto y el otro, la chingada. Y yo estaba escuchando y dije, ¿pero qué? Díganme, ¿no? Y yo así, díganme. Entonces, ya después platicaron conmigo. Ni me acuerdo si mi mamá o mi abuela, no sé quién. Me dijeron, y esto es real, ¿eh? Que en la habitación de arriba vivía la abuelita de mi mamá. Ella tenía cáncer. Ya estaba muy mal. Ya estaba, pues, en terminal. Y para, pues, que ella pudiera subsistir, estaba en camilla y tenía su suero conectado a un mueblecito de metal. Tenía su suero. Entonces, para pararse del baño, tenían que jalar el mueblecito de metal. Y me dijo mi mamá. Y yo me acuerdo que cuando yo dormía en ese cuarto y ella estaba viva, yo escuchaba cómo arrastraba las llantitas en mi techo. Yo me quedé así. Le dije, mamá, es que es lo que yo escucho. Me dijo, sí. Le dije, no mames. O sea, yo me quedé. Dije, es que eso es lo que escucho. Como que conecté todo. Pero ella ya no estaba viva. No, ella tenía 20 años. Ok. Yo ni la conocí, güey. Ella tenía 20 años. Yo nunca, ni en fotos creo que la conocía. Ni en fotos. Entonces, siempre como que me pasaban más cosas a mí. Total. Yo me puse ya mal viajada, güey. O sea, yo ya tenía miedo. No, yo ya decía, ¿me puedo dormir con ustedes, mamá? Y estuvimos ahí hasta que yo cumplí como tres. ¿Se escucharon? Ahí me espanté. Fue como un trueno, ¿no? Ay, no. No me sigas aquí, abuelita. No, pero no hay nadie arriba. No, no, no. No, pero sí empecé a sentir como energía. Como que allá, no sé. O igual es su gestión mía. Es su gestión. Todo está. Ay, la Eva. Todo está. Todo está. Yo ya aprendí que todo está. Mira. Aquí traigo mi protección. Yo también tengo mi protección. Ay, déjame el baño. La dejas. Aquí está la mía. Aquí está la mía. No manches. Sí, no, no. Ahora nos dices también qué significa tu protección. Sí. Entonces, bueno. Ya pasó todo. Y siguen pasando cosas, ¿no? Una vez también a un primo mío que estábamos jugando a Nintendo. Nos jalaron la silla. Salimos volando. Cosas así horribles. Entonces, yo me acuerdo que yo en esa época escuchaba, no sé si yo creo que la conoces, un programa de radio que se llamaba La Mano Peluda. Uy. Es de antaño, güey. ¿Sabes qué toqué el sábado? Que me invitaron al podcast Extranormal. Tiene La Mano Peluda de Juan Ramón Sainz. No mames. De metar el trofeo. Se los regalaron porque entrevistaron al hijo. Guau. Y me dijeron, tócala si quieres. Y ya la agarré. No manches. Y me dijeron, ah, está maldita. Dicen yo. Ah, chingada madre. Avísenme. Avísenme. Sí, es épico ese programa. Buenísimo. Yo lo escuchaba escondidas en la noche. Me gustaba. Siempre te ha gustado todo eso de miedo, sí. Sí, o sea, ¿sabes qué? Como que yo me meto que le perdí un poco el miedo. Pero bueno, antes de eso, yo escuchaba La Mano Peluda. Y yo me acuerdo que hubo un caso de una señora que le marcó. Le dijo, es que yo necesito ayuda porque hay un familiar que me sigue. Ella decía, ya falleció hace mucho, pero me pasan cosas en esta casa. Ella falleció aquí y me identifiqué. Y dije, ah, a ver, puse más atención, ¿no? Entonces ya estuvo ahí como una hora, ves que están muy largos. Y le dijeron que hay varias formas de quitarse de encima a familiares que te buscan. Te quieren buscar o para decirte algún mensaje o para cuidarte o para lo que sea. O para buscar luz o para buscar el mal. No se sabe, ¿no? No los conociste, no se sabe. Pero sí puede ser que busquen algún familiar. En mi caso era la abuelita de mi mamá. Entonces ya me quedé muy atenta escuchando. Y ella le dijo, hay varias formas de quitarte a esa persona de encima. Y me acuerdo de una en especial que dijeron, hay una que es la forma agresiva y tajante. Vas al lugar donde falleció o donde te pasan las cosas. Te paras sin temor, seguro de ti mismo. Y le exiges que te deje en paz. Le dices, déjame en paz, yo no te puedo ayudar. Yo no te puedo ayudar a encontrar la luz. Yo no soy el camino que necesitas seguir. Déjame en paz, pero agresivo y es insultante. Entonces yo tenía como 14 años, yo creo, ya ahí. Entonces dije, lo voy a hacer. O sea, lo voy a hacer porque dije, ya, o sea, ya. Qué horror, ¿no? Subí al cuarto donde yo escuchaba las rueditas, donde todo, a donde falleció. Ahí me paré así, empecé, déjame en paz. Empecé a gritarle, pero mal, ya enojaste. Me puse a llorar del coraje. Dije, déjame en paz, ¿por qué me molestas? Yo no te puedo ayudar. Yo no puedo hacer ya nada por ti. Gritando, gritando. ¿En qué parte falleció? O sea, ¿fuiste a la parte de arriba? A donde falleció. Estaba en una casa de tres pisos. Y me acuerdo que en el último piso estaba la habitación donde ella estaba, que mi papá después la remodeló. La hizo como una discoteca. Estaba padrísima. Echaba humo y tenía luces. Estaba bien padre, ¿no? Era discoteca, unas bocinotas. Ahí. Ahí fue donde falleció. Ahí es donde yo escuchaba las rueditas. Ahí me subí. Y luego que me paré y empecé a gritar así. Pero sí, Mau, no. Te lo juro, por lo que quieras, no volví a saber nada. No me volvió a pasar nada. Nunca más. Nunca más volví. Ahí es donde te digo que dejé yo de tener ya este tipo de encuentros y cosas. No me volvió a pasar absolutamente nada. Hasta lo de la ouija. Pero pues eso fue porque yo lo busqué, ¿no? Claro. Pero después de esto, nada. Nunca, nunca, jamás. Nada, nada. Ya es lo único panormal que te ha pasado. Lo único. Qué bueno, está fuerte. O sea, tampoco es cosa pequeña. Y es que además te voy a decir que esta casa la vendimos después y nos fuimos a abrir otra casa. Y la señora que nos compró esta casa nos dijo, oye, quiero que me digas qué pasó en esta casa. Te lo juro. Se le fue para ellos. Empezó a contactarlos, yo creo, ellos no sé. Empezaron las rueditas otra vez. Empezaron a escuchar ruido. Les azotaban las puertas. Les pasó lo mismo que a nosotros. Una vez llegamos de paseo ya tarde, todas las luces de la casa más prendidas. Baño, comedor, todas las luces. Azoté. No había un solo foco que no estuviera prendido. Mi mamá arrancó la hojita del calendario y cumplió años de muerte con su abuelita cuando vimos lo de la luz. Qué fuerte. Cumplió años de muerte. Y lo mismo le pasó a los vecinos de las luces que escuchaban cosas. Le dijo, vamos a llevar a un padre. ¿Y antes de lo de tu bisabuela, había pasado algo en esa casa? No, la verdad no sé. O sea, no sé. Yo nada más supe que mis abuelos le vendieron la casa a mi mamá, que fue de su infancia, donde ella creció y ahí nos fuimos. Pero yo realmente, pues no. Como estaba chiquita, yo llegué ahí como de siete años. Pues ni idea, ¿no? Ya entras a vivir. No investigué más. No supe si pasó algo más antes. La verdad no sé. Yo siento que no era mala. Simplemente igual estaba buscando ayuda o algo. Si no hubiera hecho cosas malas. Hacía cosas para llamar la atención nada más. Igual quería dejarles un mensaje o algo así. Ajá. Porque también siento yo, es mi percepción o lo sé, que un familiar te quiera hacer daño. Está raro, a menos que haya sido un familiar malo, que también hay familiares malos, malos. Pero de ahí en fuera, pues no. Pero entonces siempre te ha gustado el tema de películas de terror. Además de la música de metal, te ha gustado el tema paranormal, te ha gustado todo lo de terror. Sí, la verdad mucho, sí. Y la protección que tienes, ¿qué significa? Este es un nudo de bruja. Nada más es como un símbolo de protección. Que muchos creen que las brujas y esas son cosas malas, no. No. Hay brujas buenas. Simplemente saber, pues protegerte, manejar la energía buena, positiva a tu favor. De hecho eso es machista. Al pensar que una bruja es mala es machista. Exacto. Sí, no, no. Porque hay magos o brujos y no piensas que es malo. Exacto. Y porque una bruja es mala. El que es malo es la persona, no el ser brujo o no. Entonces esto me lo recomendó una amiguita mía que quiero mucho para protección. Después de mi separación hace dos años, me lo dio de protección para alejarme ya de las malas energías. Porque pues estuve energéticamente muy apagada durante muchos años, recibiendo energía muy negativa. Y pues obviamente quieras o no, eso te afecta y lo cargas. Entonces yo me hice como una limpia ya de energías feas. Y ella me dijo, ten este, llévatelo contigo. Te va a proteger de energías negativas para que solo llegue luz, nada más. Y ya, por eso lo traigo aquí. Un nudito de bruja. Ahí está muy padre. De hecho también lo tengo aquí tatuado, mira. Mucha protección. ¿Y este cuándo te lo hiciste ese tatuaje? Este, fíjate, es como premonición, eh. Este me lo hice como un mes antes de que explotara lo de mi separación. Fíjate, hasta puede ser, hasta puede ser, eh, que te haya... Que me protege. Sí, porque lo que importa es la intención. Te voy a decir que sí, o sea, yo siento que sí me protege. Porque justo antes de que empecé a hacer cositas para limpiarme, me acuerdo que empecé a poner cositas para limpiar la casa, alejar malas energías, fue cuando pasó todo esto. Y me deshice de lo horrible. Al mes. Que no te habías dado cuenta, este, pasando a lo de tu ex relación esa, la de Voldemort. O sea, como que antes, o sea, habías normalizado todo, ¿no? O sea, fue hasta que ya te diste cuenta de que todo explotó. Sí. Que ya abriste los ojos y todo. Sí, total. Pero, ¿qué pasó después de eso? O sea, ya que pasó lo de que te diste cuenta de las infidelidades, que medio, me acuerdo vagamente. Viste, te diste cuenta de las infidelidades. ¿Cómo fue eso de que te escribieron las chavas o cómo fue eso? Pues mira, yo ya pasó todo esto. Para los que no saben el contexto, yo ya triunfé mucho en YouTube. Increíble, ya me dediqué a eso. Conocí a una persona, me casé con él, me fui a vivir a otro estado con él. Que lo conoció por Twitter. Lo conocí por Twitter. Porque le escribía. Ay, pinche Twitter. Sí, lo conocí por Twitter. Era un seguidor. Me decía, ay, huele, qué guapa y no sé qué. Ay, que era muy caballeroso y que todo bien. Así como que. Lo conocí y era así, el príncipe azul. Yo hasta llegaba a decir, no puede ser real. Hasta en casa de los papás de Eva, hasta le jalaba la silla para que se sentara y todo. Casi, casi me ponía como en las películas que había un charco. Casi, casi se tiraba él para que yo lo pisara así, ¿no? Y decía, no puede ser tan real. Yo estaba. Fíjense, aquí les voy a dar un consejo. Hay veces que tenemos relaciones chingoncísimas y todo, pero ¿hay algo en ustedes? Hay una semillita que dice, es que algo no me cuadra. Crean en ustedes. Crean en ustedes, de verdad. Crean en ustedes porque el sexto sentido sí existe. Yo desde ahí ya decía, no puede ser tan perfecto. Esto no es real. O sea, no. ¿Cuánto tiempo duró esa magia que tuviste en tu última relación? No, o sea, no duró nada. Así como de la magia de el caballero, el príncipe azul y todo. Pues es que mira, bueno, para los que no saben, mi ex es este, un narcisista psicópata. Entonces estas personas presentan una, un príncipe o princesa encantador, ¿no? Todo lo que tú sueñas, ellos se transforman en ello. Te investigan, te analizan. A ver, ella le gusta esto, esto, esto. Se transforman en eso. Pero pues es actuado, ¿no? Entonces ya una vez que lograron que caigas, se quitan ya la máscara porque ya estás ahí. Entonces mira, la verdad mi error fue, nos conocimos y yo a los cuatro años ya estaba, a los cuatro meses, perdón, a los cuatro meses yo ya estaba casada con él. Ese fue mi error. Pues ya me tiene ahí. Ya para qué sigue fingiendo, güey. Yo a los cuatro meses. A los cuatro meses te casaste con él. A los cuatro meses, güey. Ahí empecé a ver poco a poco el cambio. Y yo decía, uf. Que también afianzó la casa. ¿Te acuerdas de que afianzó la casa? Digo, pues sé que es algo feo. Pero como que andaba viendo como de, ay, a ver, cuál, cuál. Y unas padrísimas, unas casotas. Se puso a buscar casa. Mi familia la compró. No, bueno. Miren, ahí consiguió esposa, casa, dinero, negocios. Pero en cuatro meses te me enamoró entonces. O sea, cuatro meses. Sí, que es ahí también lo que muchos no creen. Pero eso de love bombing es real. Es real. Te dan todo lo que necesitas. Se convierten en lo que necesitas. A ver, yo veo que Mau necesita tal. Me convierto en eso. Entonces tú dices, ya lo encontré, güey. Qué chingón. Y pues ya. Nunca he pasado eso de love bombing. Era así que como que ya la persona perfecta que me está dando todo. Debe ser padre, ¿no? También que sentí. Mira, es que si existen relaciones sanas. Yo ahorita estoy viviendo una y es increíble. Pero nada es perfecto. Nada, nada. Se puede decir algo que digas, uy, tal cosa. No existe la perfección. Si es demasiado perfecto, ahí sí. Uf, no. Ahí sí no. Es que sabes que también siento que Disney nos hizo idealizar algo. O sea, que tú y yo tenemos una edad similar. La verdad, las cosas como son, se dice y no pasa nada. Disney siento que me idealizó de cómo debe ser una mujer. A mí también. Y también a las mujeres, cómo debe ser un hombre. Entonces yo me imaginaba cómo debe ser una mujer según Disney. Porque es lo que me inculcaron de chico. Entonces llego y veo algo así como que dices, no, pues nada que ver, cabrón. Sí, no. Es que pedo, ¿no? Yo creo que sí. Tenemos una idea bien errónea del amor. El amor no es, ay, mi príncipe que me va a rescatar. O mi princesa que me ayuda en todo y me cuida y me hace de comer. No, güey. El amor es cada quien una persona independiente que se acompañan en el camino. Y ya está. O sea, no es idealizar a la otra persona que sea perfecta. No es, no, eso no existe. O sea, eso no existe. Cada quien es un ser individual que funciona por sí mismo, no necesita a nadie. Y si deciden acompañarse y crecer juntos, qué chingón. Eso es, ¿no? Esas idealizaciones. Yo creo que sí tienes mucha razón. Disney hizo un carajo con nuestra idea de amor. Oye, aquí estamos hablando de Voldemort y todo. Bueno, para la gente que no sepa, puede ir al podcast de un tal Fredo. Ahí se explayó todo eso. Ahí cuento desde el hola hasta cómo me destruyó. Ahí están. Qué bueno lo que la gente no sabe es después la sanación, que también es lo más importante. Porque, pues, qué padre el morbo de no. Y entonces, y entonces, ¿qué? Llegó y en la puerta de la casa siguieron las patrullas. Pero la sanación también es importante. Pero antes de Voldemort, que ya creo que ya fue una lección aprendida. Que ya creo que no vas a volver a repetir en tu vida porque ya sabes identificar las señales. ¿Qué novios has tenido a lo largo de...? O sea, te cambió la cara de... Es que mira, te voy a hacer... Yo creo que mucho también de lo de Disney que idealizas a la gente. Y también yo tenía un problema de que yo era muy insegura. O sea, como que yo de chiquilla me creía que no era suficiente. Como que cualquier mi cajita de amor lo aceptaba. Y eso también hay que trabajarlo, bebés. De verdad, el amor propio les abre un camino nuevo, una vida nueva, personas nuevas, relaciones increíbles. Pero yo en esa época me sentía una cucaracha, güey. Me sentía la más fea, gorda, tonta. Era... No me quería, güey. No me quería. Entonces llegaba alguien, me aventaba una migaja. Y yo, ay, no mames. Una migaja, no mames. Entonces, yo la neta era muy insegura. Y tendía a ser codependiente emocionalmente. Como yo no me daba amor. Yo lo buscaba en alguien y de ahí me abrazaba, güey. Entonces, yo la neta sí tengo... Yo no he tenido muchos novios. Estábamos platicando que yo no soy de tener muchos novios. La verdad, creo que en toda mi vida he tenido cuatro novios bien. Ah, ya no me siento mal. Sí. Y ahorita es mi quinta relación. Y feliz. Pero bueno, antes, por ejemplo... Ay, esto está terrible. Empecé a salir con un chico mucho antes de redes sociales y de Voldemort. Empecé a salir con un chico... O estás hablando de 17 años, ¿no? No, ya estaba mi hijo. Estaba chiquillo él todavía. Ya me había separado. Ya empezaba yo en Twitter, pero era el que tenía 20 seguidores. X. Estaba chiquilla. Empecé a crecer leve, ¿no? Pero bueno, todavía no era famosa ni nada. Yo conocía a un chico. Empezamos a salir y todo. Ahí también me gustaría platicar de lo que les voy a decir. De que hay que aceptar a sus hijos. Increíble. Un chico, la neta, estaba guapísimo. Yo creo que era un nedonis. Guapísimo el vato, ¿no? Nos caímos muy bien. Empezamos a salir y empezamos a andar. Ahí sí nos conocimos con tiempo. Él era de otro estado. Se venía un fin de semana. Yo me iba a otro fin. Total, la verdad, la relación muy bien, ¿eh? Súper bien. Súper, súper bien. Y un día yo me acuerdo que me gané un viaje a Acapulco. Y yo, no, manches, qué padre. Un viaje a Acapulco para dos personas. Y yo dije, ay, pues voy a invitar a mi novio, ¿no? ¿Dónde te lo ganaste? Me acuerdo que era una noche de Halloween en un antro. Que había un concurso como de disfraces, likes. No me acuerdo. Pero en un antro te regalaban una botella y un viaje para dos personas. Ya me lo gané, ¿no? Y yo, oh, a huevo. Y ya le dije a mi novio, pues vámonos a Acapulco. Y él, bah. Entonces, me acuerdo que dos días antes a él se le perdió su celular o se lo robaron. No me acuerdo qué le pasó. Me dijo, oye, tengo un problema. Es que me da cosa irme. No tengo celular para estar en contacto con mi familia. Y a eso le dije, no te preocupes. Yo tengo un iPad. Te la presto. Ahí pones tu Facebook para que estés en contacto con tu mamá y no esté preocupada. No te preocupes. Órale, va. Ah, y no solo eso. También le presté un celular. Pero bueno. Le llevé el celular y el iPad. Ya le di el celular y el iPad. Y la chingada. Abría sus redes y todo. Total, el viaje increíble, ¿no? Él ya se fue en camión a su estado. Yo me regresé aquí a la Ciudad de México. Y ya, yo me fui a dormir muy padre. Y de repente empieza a vibrar el iPad. Empieza a prim, 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 prim. Y yo, uf, dejó abiertas sus redes. Entonces yo agarré y dije, yo estaba dispuesta a cerrárselas porque yo no te sí confiaba en él. Pero de repente empecé a ver que los mensajes eran, sí, mi amor. No sé qué. Pero espérate. Entonces agarré y dije, uf, los voy a leer con la pena, güey. Claro. Los abrí y estaba en ese momento, desde mi celular que le presté también, pues estaba conectado, platicando en Facebook con una persona. Y yo estaba en vivo viendo lo que se contestaban así, yo. Y de repente... ¡No, manches! ¡En vivo! ¡Se estaban contestando en vivo! Güey, o sea, yo pude haber escrito ahí y me hubieran leído los dos. Espérate. ¿Sabes qué es lo peor? Que era un hombre. Ok. Era un hombre. O sea, él me estaba poniendo un cuerno con un hombre. Con un vato. Con un vato. Yo me quedé así y dije, ¿cómo? Dije, no. No puede ser. ¡Traca! Y esas estaban como poniendo de acuerdo para que cuando él llegara a su ciudad se vieran, porque me acuerdo que decía, nos vemos en el depa, mi amor. Órale, te dejo las llaves en la maceta, algo así. Entonces iba a llegar a acochar con él, ¿no? Y yo dije, no, no mames. Obviamente, ahorita ya me da risa, pero horrible. Eché de presión. Dije, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago, güey? ¿Qué hago con esto? Entonces dije, no, vaya a apagar todo. Apagué todo y me fui a dormir llorando, güey. Así de que te vas a llorar hasta que te quedas dormido así, porque no sabía qué hacer. Y dije, a ver, no seas estúpida. Le prestaste un celular, güey. Si ahorita lo cortas, se va a quedar con el celular. Dije, ni pedo, güey. Me amarré los huevos y me hice la p... Como una semana más. Porque el siguiente fin teníamos un concierto de Skrillex en Puebla, me acuerdo. Teníamos un concierto, ya teníamos los boletos y todo. Y dije, ahí yo voy a llegar como si nada. Le voy a decir, préstame mi celular. Y lo voy a cortar y le voy a decir toda la verdad. Y lo voy a mandar a la ch... Pero que me dé mi celular, ¿no? Dije, no mames. Ya me vio la cara de estúpida. Sería terrible que todavía se quede con él. Entonces ya, yo me acuerdo que este... Un día antes de lo de Skrillex, no pude más. Estaba con una... No me acuerdo si era una amiga, una prima, una chica. Se quedó a dormir conmigo, no me acuerdo quién. Y nos pusimos bien jarras, güey. Y yo estaba llorando. Sí, lloré, 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 lloré. Bien jarras. Y agarré y no me aguanté. Y le llamé. Le dije, madre, ya sé que andas con... Vamos a decirle chuchito. Con Paco. Ajá. Ya sé que andas con Paco, chuchito, hijo de tu... No sé de qué me hablas. Y yo, no te hagas estúpido. Y le empecé a leer. Le dije... Ah, porque decía... Te veo en el depa para ñam. ¡Niam! Así le puso, me acuerdo perfecto, para ñam. Le dije... Ah, lo ibas a ver en el depa para el ñam, ¿verdad? Y ahí se quedó así... Traca, me cacharon, atrapada. Sí, sí, güey, sí, güey. Ah, se quedó callado, no supo qué hacer y me colgó. Y me dice mi amiga, güey, ¿por qué le marcaste tu celular? Y yo, ay... Pues estaba ya bien pedaz, estaba desesperada, enojada, frustrada. Dije, no importa, yo voy a ir. ¿Qué celular era? Ay, no me acuerdo. Era uno viejito mío que tenía, pero pues, oye, era mío, la verdad. Pero ¿por qué se lo quedó él? ¿Por qué lo tenía él? Le dije, te lo doy y en Skrillex me lo regresas. Nada más una semana. En lo que él se compraba uno nuevo. Le dije, llévatelo y ya para Skrillex me lo regresas. Sí, pues siempre he sido bien pedazos, pero bueno. Pero él te había dejado el iPad, ¿no? Sí, me dijo, ten el iPad. Nada más me llevó el set para poder marcarnos también tú y yo. Y con Skrillex, pues, te lo doy. Órale, va. Total. Me dice mi amiga, vamos a ir a ver Skrillex. Y yo, vamos a ir a ver Skrillex. Me vale ver. Entonces llegamos y pues obviamente teníamos boletos contiguos. Me acuerdo que llegué al lugar. Llegué con una amiga y otros tres amigos. Éramos cinco. Y de repente uno de mis mejores amigos, ya estábamos ahí. No veíamos al chavo este, ¿no? Y me dice, ay, mi amor, no vayas a voltear. No voltees, güey. Y yo, no, no me digas, no me digas. Me dijo, no voltees. Pues obviamente volteé, güey. Y volteó. Y estaban en la barra donde pides las cervezas. Así. No es cierto. Ay, Dios mío. Están ahí mis en Polito. Mi amigo Polito está de testigo. Y yo, güey. Ahorita me cago de risa. Pero yo empecé hasta sentí como ataque y pánico. Empecé muy mal. Empecé. Empecé a gritar, a llorar. Ya me abrazó mi amigo. Tranquila, güey. No sé qué yo. ¿Qué hago? Entonces agarra a mi amiga y me dice, no, ven. Me agarró de la mano. Me dijo, ven. Me jaló, me llevó a donde estaba él. Sí. No manches. Sí. No, estuvo horrible, güey. Agarró y le tocó el hombro a mi amiga bien hermosa. Le dijo, dame el celular de Laura, por favor. Y él así. Cuando me vio que estaba yo. Y ella, o sea, entendió perfecto que yo acababa de ver todo, güey. Estaba blanco el cabrón. O sea, hace cuenta que vio a Satanás, güey. Estaba blanco y se quedó así. Hijo, dame el celular de mi amiga ahorita. Dámelo. Y él no, yo no lo tengo a como chingados, ¿no? Y ella me emperré. Le dije, me vas a dar. Empezamos un pinche desmadre, güey. De una vez, ya que estamos aquí, ya le voy a decir las cosas como son. Sí, ya, ya, ya. Un desmadre. Hicimos un pinche desmadre. O sea, llegó uno de seguridad. Si todo está bien. Y yo, no. Mi celular desv... Güey. La gente alrededor. Yo dije, no, puta, solo quiero mi celular. Ya me quiero ir de aquí. Lo único que quiero, güey. Lo único. Entonces ya al final, mi amiga se lo sacó. Me dijo, ya tengo el celular. Vámonos. Vámonos de aquí. Qué gran amiga. Un bombón, güey. Un bombón. Güey, pero espera. Ni siquiera vimos Skrillex, güey. Es lo más triste. Sí, aparte de Skrillex. Güey. Me acuerdo en Puebla. Pero bueno, ni siquiera lo vimos. Pero dije, ya no me interesa. Mi amiga, no. Ya vámonos. Vámonos a regresar a la Ciudad de México. ¿Qué hacemos aquí? A la mierda. Y ya mi amigo Polito, también súper lindo, me dijo, vámonos. Yo te apoyo. No te preocupes. Ya nadie vio nada. Aventaron, tiraron sus chelas y de regreso a la Ciudad de México. No, fue horrible. O sea, fue horrible. Le dije, no mames. Después me enteré que este vato llevaba año y medio con él. No manches. Era su pareja ya estable. Y obviamente yo le agarré una tirrea, un odio. Dice, maldito, no sé qué. Pero ahorita que ya soy mamá y ya maduré y soy... Ya veo las cosas diferentes. Digo, pobre vato. La presión que tenía de su familia, de la sociedad, que eran muy religiosos y cerrados. Me acuerdo, muy cerrados y religiosos. Entonces, ¿a qué extremo te llevan de tener que hacer esto y fingir una vida que no tienes? Imagínate él que hubiera dado por llegar a Navidad. Él es mi novio y llevo año y medio con él. Siéntate, hijo. Coman. No podía. Entonces, yo al principio lo odiaba y le agarré una tirrea y le echaba veneno en todas las redes. Y ahora lo pienso y digo, pobre. O sea, neta, lo siento mucho. O sea, él también fue una víctima. Lamentablemente a mí me tocó y estuvo jete de su parte. Porque la neta sí me hubiera dicho, oye, es que yo soy gay. Ayúdame, échame la mano. Yo le echaba la mano. Vamos a decir que somos novios, ¿sabes? Creo que ahí sí se equivocó él. Me pudo haber dicho yo sin pedos. Órale, fingimos, no pasa nada. Se siente feo. O sea, qué bueno que empatizas con él, pero también se siente feo como que te hagan eso. Porque a mí te me pasó en la universidad. ¿No me dolió tanto? O sea, algo similar. O sea, no tan feo. Estaba en el mismo concierto de Skrillex. Y decía, yo estaba atrás. Pues mira, era un concierto, pero de cuando vino Guns N' Roses. No, no había concierto ni nada así. Pero era una amiga de la universidad que, pues me... Pues es que cuando... El noviazgo siento que empieza, los buenos noviazgos, con una amistad. Siempre. Siempre. Entonces, esta amiga de la universidad, pues me llevaba bien con ella. Se me hacía bonita. Se me hace bonita. Bueno, no sé cómo está ella hoy, pero se me hacía bonita, güey. Y este... Y pues dije, bueno, pues si algún día pasa algo, pues pasará, ¿no? Y un día salimos al cine y pues me agarró de la mano. Pues nada más así. Como si fuera primaria o secundaria, ¿no? Era universidad, güey. Pero me agarró de la mano y después me dio como unos besos y así. Y ya este... O sea, pues ya después terminó ese día. Y después me enteré que a los tres, cuatro días ya estaba saliendo con una chava. Y me enteré que conmigo quería probar si si era heterosexual o lesbiana. No, no, bebé. Entonces sí me sentí mal. Bebimos el mismo cáliz. Sí, bebimos el mismo... O sea, ese sentimiento se siente feo como dices. Es horrible. Que fallé. Bueno, o sea, ¿a poco representó mal mi género? ¿Qué pedo? Pero no, pues es simplemente ellos. No, es culpa tuya ni nuestra. Su preferencia es distinta. Es su preferencia. Exacto, sí, total. Pero sí está cabrón. Pero yo se sentí ojete porque yo duré como ocho meses con él. No, eso sí está feo. Conocí a su familia, güey. Eso sí está gacho, eso sí está gacho. Yo sí estaba enamorada y dije, ay, chingado. Me hubieras dicho yo y te hubiera hecho el paro, cabrón. Pero bueno, sí, no, terrible. Sí, te hubiera dicho y lo hubieras hecho el paro, como que más leve. Sin problemas, güey, claro. No manches. Sí, no. Y después tú has tenido ya relaciones más padres. No, güey. No, les voy a decir que mi desgracia terminó con el ciclo Voldemort. Ahí ya trabajó. ¿Quiere uno tras otro o qué? Sí, güey. Digo que yo no me quería. Ahí, no es más, terminó cuando fui a terapia y aprendí a quererme y a cuidarme. Ahí terminó. Después de este chico, empecé a salir con otra persona que conocí. Él ya era mayor. Es que yo dije, a ver, igual y uno en esa época, yo que tendría, no sé, 20, no sé cuándo si tenía, 20, 21. En esa época dije, bueno, si agarro uno más grande, igual está más centrado. Ya sabe lo que quiere, ¿no? Sí, te pasa, que pasas de un extremo al otro, ¿no? Sí, me fui con uno de 30. Yo tenía 21, por ahí, el 30. Ah, está. No estaba tan mal, ¿no? Dije, bueno, a nueve años, y aparte yo me acuerdo que él era papá, tenía un hijo pequeño. Y yo dije, mira, ya es papá, igual se separó, no funcionó, pero bueno, ya tiene el sentido de responsabilidad. Y yo, la neta, le iba bien, tenía muy bien a su hijo. Y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, güey. Empezamos a salir, todo increíble. La verdad es que pusieron buen tipo, ¿no? Una relación muy chida. Y él, toda su familia vivía en Monterrey. Él venía aquí por trabajo, entonces de repente se iba a Monterrey a ver a su hijo. O sea, ¿cómo lo conociste entonces? Él me lo presentó, mi amiga, la del concierto de Skrillex, de conocidos de ella, ahí lo conocí. Ok. Era como de la abuelita. Al don. Ahí salió el don. Entonces, su ex y su hijo vivían en Monterrey. Entonces, él a veces, pues, iba a verlos y ya se venía a la ciudad, así. ¿Y era guapo? No. Güey, es que es lo que me hizo mi amiga, güey. Era en esa época, pues, 10 años casi mayor que yo. Estaba feo, calvo. ¿Cómo pudiste darle la oportunidad? Pues, es que a mí no me importaba. Claro, feo o feo no era. O sea, o sí. Porque luego las mujeres dicen, no, es que no era guapo, pero... Feo o feo no era. O sí. O sí. Sí, ya le tiraba feo. Te casteo. Pero es que a mí me gustó él como persona. Es que a mí no me... Ok. Sí, como... Si te jala más, la verdad es más gancho la personalidad. A mí siempre he dicho eso. Una personalidad te hace guapo, feo. Hay personas que igual no son agraciadas, pero es tan buena persona, tan simpático que lo ves guapo, güey. A mí eso me gusta. Sí, claro. Entonces por dentro me dice, qué linda persona. Entonces ya empecé a salir con él. Increíble. Todo muy bien. Y de repente, pues, su familia vive allá. Yo tengo... Yo, mi familia es de Monterrey. Tengo amigos, familiares. Un buen de familia allá. Ah, tú eres regia. Ajá, somos regios. Y yo tenía una amiga. Ay, güey. Mi ex tenía un nombre muy peculiar que nadie en el mundo tiene. O sea, es un súper invento. Hace cuenta que... Eulalio. No, así de Diquitrubis. Así, un nombre rarísimo. Vamos a poner Diquitrubis. Así nadie en el mundo se llama Diquitrubis, güey. Entonces una amiga de Monterrey me escribió y me dijo, oye, ¿cómo se llama tu novio? Y yo, ay, Diquitrubis. ¿Por? Y me dijo, güey. ¿Esto te llamaba así, obvio? No se llamaba así, obvio. Pero casi. De hecho, empezaba con D. Diquitrubis. Diquitrubis. Entonces le dije, se llama Diquitrubis porque me dijo, güey, no me vas a creer. Me pasó algo muy cagado. Yo me metí a clases de yoga y mi maestra, que me llevo muy bien con ella, estaba platicando el otro día. Y nos dijo que su esposo se llama Diquitrubis. Y yo... Y yo, a ver, a ver, ¿cómo? No me digas eso. Y yo, yo pensé, primero pensé, qué cagado, güey. A dos papás se les ocurrió la idea tan ojete de ponerle Diquitrubis a su hijo. Qué jodida suerte, ¿no? Y después de analizar, dije, no puede ser. Le dije, a ver, oye, ¿qué te parece que en la siguiente clase como que le hagas la plática y le saques más información? Me dijo, órale, va. Yo te saco el chisme, va. Se fue a su clase y me dice, ya te investigué el nombre completo. Y yo, no, güey, no quiero saber. Me dijo, sí. Diquitrubis, tatata. El mismo p***che nombre. Y ahí dije, no, no. Dije, no puede ser, güey. Me dijo, no, no, es que no es cierto. Me dijo, sí. El mismo maldito nombre. Dije, es que es tu novio, güey. Estoy segura que es tu novio. Vamos a buscarla en Facebook. Nos quedamos así hasta las 3 de la mañana buscando a esta morra, su maestra, en Facebook. Y de repente me dice, ya lo encontré. Abro el Facebook y en la portada estaba ella con el Diquitrubis y tres hijos. En la portada, sí. Amor de mi vida, casi, casi. Tres hijos. La esposa y él. Y le había subido de que tres días antes la foto, ¿no? Así dándose un beso. Y yo dije, no puede ser, güey. Ay, no puedo creerlo, Eva. No, güey. Que te pasen todas estas cosas. Yo me... No, me quería... Esa vez, neta, sí me deprimió gente que yo ya no quería ni... Es que no puede ser que... No, ya basta, güey. Ya. Me puse de la... O sea, dije... Además, tengo el cargo de qué hago. Le digo a la señora. O sea, dos. Me escondió a sus otros hijos. ¿Qué clase de persona oculta a sus hijos, güey? O sea, me decía... Tengo uno, pero me decía, no es mío. Es de mi ex. Y yo lo acepté. Y eran sus hijos los tres y los negaba. O sea, no. Yo dije, no puede ser, güey. O sea, qué poca madre. No sabía qué hacer. Otra vez. En la misma posición dije, ¿y ahora qué hago con esto, güey? Entonces dije... Ese fue tu segundo noviazgo. ¿Fue el tercero? Mi primer noviazgo fue normal, ¿no? De descuincla a los 14 años. Este fue mi... El segundo fue... No manches, qué mala suerte. O asqueroso. Pero es que ahí también influye mucho tu energía. Que no me quería. Que yo aceptaba estupideces. Ah, entonces... Pero también sí fue mala suerte. Ya nadie le pasó tantos meses seguido. Sí, creo que puede haber sido por tu energía. Sí. ¿Y cuánto tiempo ya vas con Dickie Trubis? Con Dickie Trubis. Llevábamos, híjole, como nueve meses, diez meses. Más o menos. Casi el año, yo creo. Ay, oye, pues sí está feo. Sí. O sea, sí era tiempo como para enamorarte o qué. Sí, no. A ese sí me dolió, güey. Besos y todo. No, espérate, espérate. Mira. Hijo de la... Esto, anótenlo, bebés. O sea, anótenlo para los que son disque divorciados. Eso. Le llamé. Le llamé y dije, ya basta. Ya basta de que estoy la estúpida de todos. Le marqué. Le dije, mira, pinche Dickie Trubis. Tienes un nombre ojete. Y yo me llamo Hortensia, pero el tuyo está peor. El tuyo está peor. Le dije, güey, ya sé que sigues con tu esposa. Ya sé esto, el otro. Ya sé cómo se llama. Sé que tu hijo se llama Juanito, Chuchito, Pedrito. Sé todo, güey. Ya sé todo. Y no me vayas a mentir, por favor. Me salió con la clásica. Es que yo ya nada más estoy con ella por los hijos. Ya hasta dormimos en camas separadas. Ya sabes, la mamada, güey. No, 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 no. Le dije, hijo de la... Y sí me encantó. ¿Sabes por qué? Porque pensé en la morra. Le dije, la morra subiendo la foto. Hace cuatro días la subió. Bien enamorada. Del amor de mi vida. Mis hijos, te amo. Mi niña. Dije, hijo de la... Güey. No. Le dije, no. Pobre morra también, güey. No. Claro, claro. Y que me dijera a su mamá, ya ni la quiero. Ya vieja loca. Le colgué. Qué feo. Y al día siguiente contacté a esta chica en Facebook. Y le dije, lo que te voy a decir está horrible, pero soy mujer y me gustaría que lo hicieran por mí. Claro. Lo voy a hacer porque no me parece justo lo que están haciendo. Le mandé fotos de nosotros, de viajes, todo. Capturas de que te amo. Le dije, este Dick Strubis, hijo, tiene casi un año viéndome la cara estúpida a mí y a ti. Está haciendo esto. Dice que estás loca, que no te quiere, que nada más está contigo. Niega a tus hijos. Todo le dije. Todo. Todo. Obviamente, la morra primero no me creía. Ya sabes. Primero de que, ay, eres una loca, que no sé qué. No, a mí no me vas a meter veneno, no sé qué. Después le mandé las capturas, fotos y todo. Ya que vio eso, güey. Ya. O sea, hasta audios le mandé. Dije, aquí está tu vato diciéndome, yo quiero una familia contigo y con tu hijo. Así, ya le mandé todo y pues obviamente ya me creyó, ¿no? Me bloqueó, la neta sí me bloqueó. Yo creo que ya no quiso saber más y la entiendo. Yo creo que había dicho suficiente, güey, suficiente. Ojalá que haya dejado a Dick y Trubis. Ay, bebé, para que estén todos felices. Como a los, ¿qué será? Al mes. Yo ya no volví a saber de lo bloqueo a la mierda de todo. Al mes me llamó el Dick y Trubis, era Navidad. Me acordé, era el 24 de diciembre. Ah, era Dick y Trubis. Yo pensé que era Dick y Trubis. Dick y Trubis. Es un nombre inventado, ¿eh? Es un nombre, yo sé, yo sé. Pero sí, me acuerdo perfecto. Era Navidad, güey. Yo ya estaba con mi familia, con mis primas. Estábamos echando el drink a gusto. Y me llegó una llamada, se veía de Monterrey. El número de Monterrey. Yo, ¿quién será? Igual mi familia, unos primos que me quieren feliz Navidad. Yo qué sé. Contesté y era este güey, el pinche Dick y Trubis. Bien embriago, güey. Pedísimo, pedísimo de Navidad. Y agarré y me dice, solo quiero pedirte perdón. Pero al menos, mira, sí fue una mierda, pero tuvo los huevos de pedirme perdón. Cosa que ni el Cacas ni nadie lo ha hecho. Quiero pedirte perdón por lo que te hice. La neta, estaba en una época muy mal. Ya le pedí perdón a mi exesposa porque ya nos divorciamos. Ya me dejó. Se salió de la casa. ¡No manches! Se llevó a los niños. Se llevó a mis hijos. Tengo un mes sin verlos. Y yo dije, ¿yo qué puedo hacer? Dije, ¿qué puedo hacer? Dice, se fue de la casa. Ya no veo a mis hijos. Ya me pidió el divorcio. Se me juntó que en mi trabajo hicieron recorte de personal. Él trabajaba en una empresa, ganaba mucho dinero. Hicieron recorte de personal y lo tuvieron que trasladar a, me acuerdo que era Tijuana. Me dice, en este momento estoy solo en un hotel de Tijuana. Me acaban de trasladar. Hace dos días llegué. No tengo dónde vivir. No he visto ni casas, ni parentar, nada. Estoy en un hotel borracho, solo, en Navidad. No está mi familia, mis hijos, no estás tú, no está nadie. Solo quiero pedirte perdón porque la cagué. Fue una mierda de persona. Mi mamá le dije, no voy a sentir empatía por ti porque todo lo hiciste pudiendo haberlo habitado. Lo hiciste porque quisiste, güey. Así es que no me molestes y esta es la Navidad que te mereces. Y le colgué. No volví a saber. Digo, está bien tu posición, pero también está padre que él haya. O sea, siento que cuando tú admites tus errores y pides disculpas, cierras un ciclo. Sí, y creces también. Y creces y ya trasciendes. O sea, el hecho no es solamente, ay, me estoy equivocando y lo sigo cagando mal. Me estoy equivocando y ya hago como que nada pasó. O es tu culpa porque me descuidas de esposa, sí. Sí, no, no, no. Cuando tú admites tu responsabilidad dentro de eso, aprendes la lección y pides disculpas. Y no lo vuelves a hacer, porque si lo vuelves a hacer es que no has aprendido tu lección. Sí, espero que no les haya dicho dicho chediquistrubis, güey. Chediquistrubis, pero muy bien, hermano. Sí, 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 valoré al final esa disculpa. Sentí horrible porque se le fue, perdió todo, güey. ¿Y ya no volviste a saber de diquistrubis? Nunca, jamás, en toda la vida, jamás. Bueno, supe como seis años después que mi misma amiga, la que era su maestra de yoga, me dijo, güey, salió en las noticias del diquistrubis. Y yo, ¿por qué? ¿Ahora? Y me enseñó en las noticias locales, no sé por qué, habrá regresado a Montero y quería ver a su familia, no sé, que chocó. Se hizo... Ya sé quién es. No me digas. No. Ya sé quién, no, no es cierto. Ay, no es por qué. Es que sí podría, a ver. Es que sí podría saber, pero no, no creo que lo ligues. No manches. Ajá. No, ni vamos a buscar a Diquistrubis. No, no, que seas muy feliz, todos que sean felices. Que si lo encuentren la gente, no. Él es Diquistrubis. Diquistrubis. Y se van a poner choque año 2000. Luego hay gente que, digo, no en este caso, porque sí investiga bien. Se ponen bien pesados, sí, güey, sí. No, no investiguen, güey. Ya, supongo que él es feliz, todos felices, ya. Ya está. Qué buena lección aprendida y... No sé quién es accidente. No fue un choque super equis. Ah. Pero se hizo viralillo porque creo que era... Bueno, no les voy a dar más datos, pero la persona a la que le chocó era medio conocido. Entonces, sí. No voy a decir. Ahora sí es de quién. Ay, cállate, Mau. Mauricio. Pero, ¿cuántos años tenías entonces cuando pasa eso? Ya en la línea de tiempo. Aquí ya tendría... 23. Mira, con el primer chico yo tendría unos 18, luego 19, 20. Aquí ya creo que unos 21 y ya iba a dar pie para la nueva tragedia. Ah, sí, con la nueva tragedia, ¿duraste cuánto tiempo duraste con la tragedia? 8 años, güey. ¡Ay, Dios mío! A ese sí ya. Yo con la situación de pareja fueron como... A ver, 17, 18... Menos de 3 años. Fueron menos de 3 años. Pero bueno, pero se alargó. O sea, fue un... Ya, sí, ya, ya. Después se alargó. Ya, sí. Y entonces, después de eso, ya fue Voldemort. Sí, que ya todos saben, ya va. Y ahora, lo más bonito o importante, siento donde uno puede sacar un aprendizaje, ¿qué pasó después o cómo superaste tu relación súper tóxica después de Dikistrubis, el que no debe ser nombrado y todo? O sea, ¿cómo fue ese proceso de sanación? Mira, Voldemort me cayó como balde de agua helada para también ya darme cuenta que a veces, sin darnos cuenta, nosotros atraemos las cosas. Porque yo me creía tan basura, me creía una cucaracha, nunca nada bueno me pasaba. ¿Aún siendo famosa y teniendo un hijo precioso y todo? Y que me iba muy bien, todo. O sea, yo me seguía creyendo una cucaracha. Entonces, eso fue un balde de agua para darme cuenta que necesitaba trabajar en mi salud mental, sí o sí, güey. Porque yo estaba repitiendo ciclos. O sea, ya primero el chico que era gay, luego casado, luego este, dije no. Fuiste como de mal en peor, ¿no? Sí. Mi amiga me decía, es que el próximo te va a salir extraterrestre el cabrón, güey, ¿o qué? O sea, el próximo, ¿qué va a ser el primer robot en el mundo? Yo qué sé, güey, ya era irreal. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta, si sigo yo haciendo esto, si tú dices, ay, quiero ser millonario, pero todos los días sigues haciendo lo mismo. No vas a ser millonario, estás haciendo lo mismo. Tienes que cambiar. Con que cambies o no, una cosa pasa el efecto mariposa para dar pie a otros caminos. Si sigues haciendo lo mismo siempre, vas a recibir lo mismo siempre. Entonces, ahí fue cuando ya dije, me voy a meter de lleno a tratarme y a mi salud mental, porque además esta relación fue muy violenta, fue muy fea. Yo no la terminé muy mal. Ya tenía nerviosa, ataques de pánico, ataques de ansiedad. Llegué a pesar 39, 40 kilos. Estaba mal. Yo dije, me senté un día, me vi al espejo y dije, Laura, ¿te vas a... Te vas a... Me fumaba dos o tres cajetillas al día. Estaba nada más así, temblando, huesuda, asquerosa. O sea, tan mal que yo le dije al papá. Eso fue 2022. Fue cuando me separé de Voldemort. Fue, sí fue 2022. Octubre. Ahí yo ya, yo ya le hablé al papá de mi hijo, le dije, ayúdame, por favor, llévate a mi hijo. Necesito, yo no voy a poder, o sea, neta, o me voy a volar aquí, yo ya no puedo. Me dijo, claro que sí, se lo llevó. De hecho, estuvo como seis, siete meses con él. Yo dije, me voy a dedicar a mí. Lo primero que hice fue contactar psiquiatras, psicólogos. Estuve de verdad con tres terapias. Era una psiquiatra y dos psicólogos. Incluso me fui con terapia espiritual. Me hicieron, ya sabes, dije, voy a intentar todo, no me importa. Una limpia, claro. Limpia. Me hicieron que el árbol, no sé qué, Los Ángeles, todo, todo. Y dije, ya voy a seguir a pie de la letra lo que me digan. Esto que, tu medicamento, porque ya tenía una depresión severa de que de verdad pasaba un mes y no me bañaba. Ya estaba mal, mal, mal. ¿Estás exagerando o es en serio? Es por Dios. Mira, te voy a decir algo. Mis chones de esa época son pegaditos, elástico se me caían. Yo ya era un hueso, me veía mal. No comías nada. Me daba asco de enterarme todo lo que había hecho y eso. Ah, claro. Me daba náuseas, no podía comer. No, y te preocupabas también por tu salud física. Sí. No te fue a haber contagiado algo. Sí, claro. Yo en cuanto me enteré fui a hacerme exámenes y que todavía falta que me haya arruinado también eso. Por fortuna, ¿no? Dije, gracias, güey. Ya aquí está, para empezar de cero, vámonos. Entonces ya me medicaron, me tuvieron que inyectar unas cosas fuertes de, como de multivitamínicos para levantarme. Estuve súper medicada. De hecho, ahí fue cuando empecé a hablar con quien es mi novio ahorita. Se acercó a mí para echarme la mano. Fue una amistad. Ah, ya tienes novio. Sí, ya tengo novio. De hecho, ya la estoy viendo aquí. La verdad, ya la estoy viendo aquí. La verdad es que aquí está mi chico con nosotros. Yo soy hétero, pero la neta sí puedo decir desde mi heterosexualidad que está muy guapo. Está guaperro. No, la neta sí, lo puedes presumir así. Sí, sí, la verdad sí. Dije, llegó un hombre de Noruega o qué pedo, ¿no? Sí, un noruego de dos metros. Un vikingo. Un vikingo, así es. Ahí fue cuando se acercó a mí en plan amistad. Porque yo obviamente dije, no vuelvo a tener relación en mi vida, güey. Ya los odio a todos, ¿no? Y empecé. Terapia, terapia, terapia. Yo me acuerdo en esa época, incluso platicando con mi novio, que yo me la pasaba drogada. Drogada. No me acuerdo de mis días. ¿De con las medicinas de la psiquiatra? Que si clona, que si talopram, que si. Tomaba como cinco cosas al día, así tres veces al día. Medica. Estaba drogada. Yo estaba en mi cama todo el día así. ¿Digaste a tener blackouts? Sí. A veces que me platicaba algo mi novio. Es que no me acuerdo. Como si me hubiera puesto una jarrísima. No me acordaba, pon tú, de uno o dos días. No tenía ni idea de qué había pasado, güey. Una vez me acuerdo, esto hasta me espanté. Me acuerdo que me desperté y dije, ay, no mames, no tengo cigarros. Voy a ir por cigarros. Salí a la tienda, fui, me traje una cajetilla de cigarros, regresé. Y cuando entré a mi casa, en mi mesa, estaban dos cigarros y un ticket de compra. Y yo, ¿quién compró estos cigarros? Y vi, y fui. O sea, yo ya había ido a comprar cigarros unas horas antes, seis horas antes. Pero ya estaba tan normal. Ni me acordaba, güey. O sea, había días que decía, qué ch***o hice ayer. Estaba muy d***a. Pero es que era porque la neta me iba a llevar. Me iba a llevar. Así te lo digo. Yo, pero ya dije, no importa. Yo voy a seguir. Yo pensaba en mi hijo. Dije, ni de pedo. Yo voy a dejar a mi hijo huérfano. Así no me importa lo que tenga que hacer. Me vale. No me importa. Entonces dije, aunque tenga que estar drogada, no me importa. Ya seguí al pie de todo. Medicamento, terapias. Con una psicóloga. Le llegaste a comentar a la psiquiatra de que ya sentías que te estaba pegando muy duro el medicamento. Sí, de hecho, al principio me lo tuvo que nivelar. Primero me dijo, sí te lo voy a dar bien fuerte porque te veo muy mal. Me dijo, ¿es esto o que te internen? Me dijo, ¿te veo muy mal? De verdad, ¿o te lo doy fuerte para también adormecerte un poco y que te empiecen a hacer efecto las otras? ¿O es internarte? O sea, ya me iban a internar. Me dijo, tú elige. Dije, es que no quiero que me internen. O sea, yo quiero estar ahí para mi hijo. Aunque no viva aquí conmigo, quiero irlo a ver. O sea, no. Entonces le dije, va, tú dame lo que tenga que tomar. Entonces ya me dio una dosis bien fuerte, la neta. Me dijo, sí vas a estar adormecida, pero es ahorita para que empiecen a pegarte las otras medicinas. Después ya me ajustó el nivel del medicamento. Todo increíble. Y de ahí fue para arriba, güey. Yo lo vi. O sea, yo fui para arriba. Empecé a subir de peso. Empecé a comer. Subí como 16 kilos. Porque pesaba 39, 40. Subía 56 kilos. Ya otra vez ya tenía piernas, cadera. Me brillaba el cabello. Empecé a grabar, a levantarme. Y otro pedo, güey. Ahí fue cuando aprendí a quererme. Y ya traje a una persona que también me quiere. ¿Sabes? Que ya no... No sé. Tú atraes cómo te sientes. Yo eso me di cuenta durísimo. O sea, yo nunca había traído a este tipo de personas. Ahorita mis amigos, los que me rodean. Con Rocco, Dani, Emi. Todas mis amistades son luz, de verdad. O sea, increíble. Yo son poquitos. Pero es una paz, güey. O sea, increíble. Puedes hablar de lo que quieras con ellos. No se enojan. No hay ego. Que el ego también destroza, güey. El ego destroza. Y así, solita me empecé a hacer como de mi nidito otra vez. Y se dio esta relación. O sea, platicamos como un año y no se dio nada. Hasta que un día nos dimos cuenta. Dijimos, va. Y la neta es la relación más sana que he tenido en la vida. O sea, me siento en paz, güey. Sí, no, no, no. Yo ahorita que conocí a tu novio. O sea, yo no sabía cómo era. Este, dije, ah, qué buen pedo. O sea, como que me dio mucho gusto que después de que pasaste todo lo que pasaste. Dije, o sea. Ya sé que luego hay que tratar a las personas. Tienes más para conocerlas más y todo. Pero de lo poco que lo traté, dije. Tiene vibra, güey. Qué buen pedo. O sea, qué buen pedo, la neta. Sí, la verdad, sí. Y ya, o sea, pero eso es... Te voy a decir algo. Yo al principio que hablaba con él, yo estaba muy mal, ¿no? Y yo incluso te platicaba hace rato que me daba lo que es estrés postraumático. Si algo me... Ay, es horrible. Sí, es horrible. Y luego la gente te juzga. Sí. O sea, a mí me llegaron a juzgar así mis amigos de que varios años como que me sentía perseguido. Pero es porque traes recuerdos del pasado que te lo activan, güey. O sea, yo no... Me daba miedo salir a la calle. No mames. Porque sentía que me seguía... Ya te dominan la mente, güey. Sí, porque una vez sí pasó. O sea, una vez sí pasó de que fui con unos amigos al billar en 2019. Y que tenía mi cuenta de Cabify, esta persona. Y cayó ahí. O sea, y pon tú que una persona normal si cae ahí para hablar contigo en buen plan. Vale. Pues oye, o sea, tú ya sabes que es en buen plan. Dices, no manches, pues te escucho. O sea, ¿qué pasó? Algo así. Pero cuando cae así agresivamente que... Y después va a parar un policía y me va a inventar algo. Te lo pueden decir mis dos amigos de Fren y Eric. O sea, nada más llegó. Hola, no sé qué. Se sentó. O sea, pum, me esfumé. Y fue en la condesa. Me acuerdo que corrí, 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 corrí. Me metí un restaurante y dije, me vende una coca para que puedas ir a su baño. Me dijo, tranquilo, relájate. Ya, te arroja de lo mal que estabas. Sí, pero si se le está expuesto a un automático es feo. Es horrible. Y luego, aunque depende del tratamiento, pero aunque pase un año puede haber algo que te desate ese recorte y te vuelvas a sentir como si estuvieras viviendo ese momento. Entonces me pasaba mucho. De repente, si, por ejemplo, entró al baño y no me contestó, yo empezaba a mal viajarme y pum, me conectaba. Ya está con otra, está con otra en un hotel. Y empezaba a acordarme de todo lo que me enteré. Y empezaba, así, ataque pánico, hiperventilar. Mal, güey. Entonces también yo no podía entrar a una relación así, ¿no? Sabes, tenía que sanar. Pero también me ayudó mucho que él entendió esa parte. Que en lugar de decir, eh, estás loca, tranquila, ya no estás ahí, estamos en un lugar a salvo, te entiendes a... Todo, todo, todo suma, todo suma cuando empiezas a ver por ti. Qué padre, desde la empatía de él. Eso, güey. Qué padre, o sea, qué chingón. Sí, y es lo que te digo. Yo no podía entrar a una relación así. Entonces ya hasta que empecé a sanar poco a poco, dejaron de ocurrirme estos episodios porque me ocurrían... Había veces que en una semana, cinco veces. Me ponía mal, pero mal. Que ya casi, casi ya interna en esta loca. Y luego fue cada vez menos, ¿no? Que una vez... ¿Pero qué pasaba por tu casa cuando te ponías mal? O sea... ¿Sabes qué pasaba? Sentía que seguía en el mismo lugar. Como que... Como si estuviera un año antes con Voldemort y que estaba violentándome o que estaba... Seguía en el mismo lugar y me volvía a sentir como atrapada. Empezaba una desesperación de... Sáquenme, saquen. O sea, dije, no puede ser. Estoy aquí... Ataques de pánico. Me daban, me daban, me empezaba a temblar, me engarrotaba. Como que tu mente ya no sabe dónde está. O sea, yo pensé que seguía allá. Se me regresaba. Me regresaba a ese momento. Y era una desesperación. Es que yo ya había salido porque estoy aquí. Y empezaba. Horrible, horrible. Fue una cosa asquerosa. Y ya cada vez fueron menos, ¿no? De repente una vez al mes, nada. Y ahorita la verdad ya... Casi nunca. Meses ya, ya no. O si me llego a sentir, yo ya sé que estoy en un lugar seguro. Digo, ya no estás ahí. ¿No te sientes, no te pasó con a mí de que te sentías que te seguían o...? No, es que creo que depende mucho como del trauma que hayas vivido. Ah, bueno, es que ahí me seguían. No que me seguían, pero sí sentía que se habían metido a mi casa Voldemort. Si escuchaba yo un ruido, me paraba de ya se metió, me va a hacer algo. Ya se vino a vengar, ya así. Eso sí sentía. Incluso hasta a un vecino le dije, por favor, si un día pasa algo, le platiqué la situación. Me dijo, el día que tú sientas, tú me escribes y yo te mando una patrulla. No te preocupes, mi vecino es súper lindo, ¿no? Cuidándome y todo. Pero sí yo llegué a sentir. Hubo veces que hasta salí, no, vete. Empecé a gritar, vete como loca, güey. Vete, voy a llamar a la policía. Y era mi gato haciendo un ruido o mi perro. Pero es que te dejan ya mal, güey. O sea, ya vives aterrorizado. ¿Cómo te diste cuenta tú que era psicópata esta persona? Bueno, uno de mis médicos, estuve con tres, me dijo, mira, obviamente yo no lo puedo diagnosticar porque no lo estoy viendo. Pero presenta estos rasgos, pues obviamente analizó mi relación de pie a pa. Me dio todos los pasos que cumplen los psicópatas. Todo, todo lo cumplía, ¿no? Este, todo. Incluso Voldemort todavía me llegó a mencionar que él se llegó a hacer estudios. Ya las últimas veces que platicábamos. Porque él a veces me contactaba y yo seguía en el ciclo de destrucción y le contestaba, güey. Es que no es tan fácil salir, güey. Después lo platicaré. Pero yo le contestaba. Y volvía a caer en sus garras. Y otra vez me ponía mal y así, ¿no? Entonces supe que algo le encontró también la doctora con la que él fue. Y mi psiquiatra también me dijo, mira, estos rasgos, ta, ta, ta. Todo cumplía, güey. Todo. Era su diagnóstico lejano. Porque al final no era su paciente. Era que era un narcisista psicópata con treada oscura. Ese era su diagnóstico. Y total, me puse a investigar. Me dijo, mira, lete este libro, este, este y este, los que te recomendé. Vete estos videos, este y este. Güey, me quedé fría. O sea, se me paraban hasta los pelitos del... Decían, no mames. Están describiéndolo, güey. Y dices, es que yo escribí este libro. O sea, yo hice el diálogo de este video, güey. Están describiéndolo tal cual. Y ahí me di cuenta que sí, que en realidad es un trastorno de la personalidad y es real. Y mucha gente lo tiene. Pero a veces no nos damos cuenta. O sea, a veces que ni ellos se dan cuenta. Ellos piensan que eso es normal porque su cerebro funciona así, ¿sabes? Es que estaba escuchando yo a un psicólogo en YouTube justamente. Un psiquiatra, un psiquiatra, un especialista. Que decía que es complicado estudiar a los psicópatas y todo porque no van a terapia. O sea, son los primeros que dicen. O si van a terapia, se hacen güeyes. Ay, sí, estoy yendo a terapia. No, no, no. ¿Sabes para qué van a terapia? Para decir, estoy yendo a terapia. Para decir... No, güey. Está más maquiavélico. Y luego alguien que no es experto en eso no los va a poder diagnosticar. Hasta pueden engañar a un psicólogo. Así pasó conmigo. También fuimos a terapia. ¿Pero sabes por qué fue a terapia Voldemort? Para analizarme todavía más. Ahí yo sacaba todo. Sacaba todo y ellos lo utilizan para analizarte todavía más y manipularte más. ¡Ay! Entonces, te lo juro por Dios. Eso hacen. Eso hacen. Eso hacen. Y está comprobado científicamente. Ahí pueden investigar. Hay videos. Solo para eso van a terapia. Pero nunca van a ir para decirte que ellos están mal. Eso jamás. Igual iban a acompañar a su pareja o van a... Pero lo hacen para aprender más de la persona y manipular más. Para eso van. No manches, qué fuerte. Sí, no es una maqueta. Es horrible. No, no, no. Y según yo investigué, digo... Es que las estadísticas de ver qué porcentaje de la población tiene psicopatía o sociopatía. Que según yo sí hay una diferencia entre psicopata y sociopata, según yo. Sí. Y investigué. Pues no es tan bajo, ¿eh? De que... Es como el 2%. Pero si ya cuentas que somos 7 mil millones, ya estás hablando de millones de personas. A ver, México, pon tú que hay 100 millones de personas. ¿Me estás diciendo que 2 millones no tienen empatía? No puedo estar entiendo muchas cosas. Bueno, también hay algo importante que hay que mencionar. Todos tenemos rasgos narcisistas. Todos. Ah, pues sí. Pero, por ejemplo, a la gente que le gusta mucho la atención, que tiene ser influencers, ¿no? Que les gusta la atención y el foco. Pero hay niveles. Ya se trata de un trastorno de la personalidad. Cuando ya raya en un nivel que ya no es sano, que ya no tiene empatía, como menciona Mao. Ahí sí ya es un trastorno y eso ya es lo que está mal. Y sí, o sea, son millones, güey. O sea, de hecho, yo leí en algún estudio de Canadá, me parece, que 2 de cada 10 personas tienen rasgos ya de psicópatas y narcisistas fuertes. O sea, 2 de cada 10 personas que has conocido en la vida tienen estos rasgos. Obviamente no van a andar diciéndolo por el mundo, ¿no? Porque normalmente tienen que estar como en máscara. Lo que sí estoy seguro, 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 es que un psicólogo cualquiera no puede luego darse cuenta que está tratando con un psicopata o sociópata. No, pues de hecho yo platiqué y no se dio cuenta. Mi psicólogo nos vio un año y nunca supo. Me pidió hasta disculpas, güey. Que son tan cabrones, güey. Sí, claro. No supo, no se dio cuenta. Y solamente ya cuando hay rasgos que dices, a ver, a ver, están estos rasgos. Claramente no me los estoy inventando yo para chingar. No, estoy. Claramente se ven esos rasgos. Entonces, una persona especialista en eso sí lo puede detectar. Sí lo detecta. Pero es alguien especialista. Sí, por eso yo no lo detectaba, güey. Yo pensaba que era una persona normal. El pedo acá es que porque hay psicópatas o sociópatas que se saben controlar. Es que son los que viven, tienen un nombre. Sí, pero hay unos que se controlan para no hacer daño a la sociedad. Sí, para, sí, claro. Y entonces no son un peligro para la sociedad. O sea, el pedo es cuando no se controlan, dañan a terceros y se convierten ellos en un peligro a la sociedad. Exacto. Ese es el problema. Exacto. Los primeros que dicen son los psicópatas encubiertos. Que saben que hay algo mal con ellos, pero les da miedo o no lo demuestran. Se controlan para no llamar la atención a lo que están viviendo. Pero hay gente que no tiene control. Esos sí son peligrosos. Eso sí ya. Estaría bueno luego traer un psiquiatra o psicólogo que es especializado en eso. Porque creo que ni tú ni yo, yo no sabía nada de esto hace año y medio, hace dos años. O sea, a mí se me abrió un panorama cañón. O sea, y creo que mucha gente no está informada al respecto y es importante. Veo muchas relaciones que dicen es que me golpeaba y me era infiel y me aplicaba la ley del hielo. Y son los mismos patrones. Es que mi amiga era un narcisista y no sabemos porque no hay información. Hay gente que dice es que narcisista y lo utilizan como ya de moda sin saber que es un narcisista. O sea, ta, 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 que no es lo mismo que un psicópata o un psicópata. Son palabras mayores. El sociópata también son palabras mayores. No es lo mismo. Es que hay mi ex es narcisista y ya todas. Mi ex es narcisista. No, 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 no. Si hay ciertos rasgos que comparten, no nada más porque es bien mamón, es narcisista. O sea, no, güey, no, 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 ojalá solo fuera eso. No, entonces siento que sí falta información. Estaría chingón que invitaras a un este a un psiquiatra, un psicólogo que nos platique bien de eso a grandes rasgos. Porque mira, yo llevo año y medio, dos años leyendo de esto, pero yo no soy ni doctora, ni psiquiatra, ni psicóloga. Y estaría muy padre que más gente sepa de esto y salga a tiempo. Yo hasta creo que hasta sin ver a la persona, un psiquiatra o psicólogo cañón puede darse la idea. Como Mr. Doctor, en el caso de que luego no hace el diagnóstico tal cual fijo porque hace el disclosure de que no conoce bien el caso. Pero dice, en base a los síntomas que presentó tal artista, puede ser esto y esto. Igual un psiquiatra o un psicólogo. Si yo te digo, tengo tales cosas que tal persona está presentando cierto tipo de patrones. Seguramente 99 por ciento seguro es psicópata o sociópata. Por lo tanto, es un peligro para la sociedad. Porque ya vio 100 personas antes con este trastorno y ya identifica. Claro, como en la fiscalía, cuando luego va una persona a inventarse algo, identifican quién es. O sea, justo tengo muchas seguidoras que trabajan de abogadas de la mujer, porque son muchas mujeres las que me siguen. Y ya saben qué pedo, ya saben cuando necesita ayuda, cuando no. Porque han visto muchos casos, la repetición de casos hace un patrón. Está muy interesante esto. A mí me encanta, yo me adentré a estudiar, de hecho me ayudó mucho. Hay que estudiar psicología. Vamos a estudiar y ya, ayudamos a víctimas. Qué bueno, ella es diseñadora gráfica, ¿no? Diseñadora gráfica, sí. Pues muchas gracias, mi estimada Eva, por estar aquí en los primeros capítulos de la reanudación del podcast. Porque ya existía, pero ya subía como uno cada seis meses. Ya estabas dejándolo ir, ya lo agarramos y fuerte, bebé. Sí, ahora sí tiene que estar fijo, fijo. Y bueno, ya para terminar nada más, ¿qué más vas a subir a tus redes? ¿Qué proyectos nuevos tienes? Ah, bueno, pues vienen varios proyectos. Ya regresé a redes sociales, realmente funciona este pedul. Mi laboratorio de muñecas, donde hacía muñecas. Mis blogs, cada tres, cuatro días estoy subiendo blogs. Antes mi canal se llamaba La Mujer y el Hombre. Ahora se llama La Mujer y ya. Ahora es La Mujer y ya. Y mi canal principal es Eva de Metal. Y tengo idea de sacar una tienda de ropa y accesorios como rockeros, góticos. Entonces eso próximamente lo verán por ahí en mis redes. Estamos empezando a preparar todo. Y pues nada, básicamente en eso andamos. Para que vayan a chismear a mi canal, que ha sido de mi vida. Y ya. Sí, ahí vamos a estar pendiente. Y pues muchas gracias. Y que se cuiden y le den like. Y muy bonitas sus experiencias. Gracias por abrirte con todos nosotros. Y pues nos vemos la próxima. Besitos. Córtense bien.